Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Bueno, en la noche, estaba jugando las cartas con mi hija en el comedor de mi casa. Y de repente, estaba todo en silencio. Y sentimos un ruido en la cocina. Y pensábamos que algún bichito, alguna cucaracha llegó. Hizo ruido. Fui para la cocina y veo que no hay nada. Pero se cayeron cubiertos. Pensábamos, ¿una lauchita? No. Buscamos, nada. ¿Una lauchita, la mosquita? Nada. Y de repente, cuando volví a la cocina, a la cocina del comedor, aunque no vimos nada, vimos que el picaporte de la puerta bajaba y subía. Bajaba y subía. Y de repente, le digo a mi hija, mirá la vila por aquel lado y yo por este lado. Y miramos para afuera, a ver quién era, quién estaba atrás de la puerta. Y no vimos nada. Y del mismo susto, arroba, apagamos la luz y lo fuimos a cortar cada una. Quisiera saber qué pudo haber pasado. Gracias por eso. Gracias a vos. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Tres. Bueno, ahí lo reconectamos. ¿Quién habla en vivo? ¿Quién habla en WhatsApp? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Excelente el programa. Los escucho todas las noches. Bueno, rapidito. Hace unos días atrás estaba escuchando el programa, estaba escuchando una historia y se me cortó la luz. Estaba haciendo la comida, porque mi señora maestra, yo me quedo solo hasta las 10 de la noche. Y bueno, se me cortó la luz, de repente. Así que me agarró un escalofrío en todo el cuerpo y comimos retarde, porque me senté en el patio. Fue un corte general, ¿no? Da la coincidencia que fue un corte general. Pero bueno, la verdad que me re asusté. La primera vez que me pasa de asustarme de esa forma. Excelente el programa. Les mando un abrazo y sigan así. Me encantan las historias que cuenta la gente. Me encanta. Saludos y felicidades. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Hola Héctor, soy Liliana de Montegrande y te quería contar, bueno, mi historia recién. Reciente, hace unas horas. Resulta que estaba acostada, estaba en la casa, en mi casa. Y estaba acostada en un dormitorio de mi ex marido. Y como que me quedé dormité, porque no dormí. Dormité, estaba con la computadora. Y de golpe empecé a sentir un chillido. Como un llanto, pero un llanto raro. Empecé a buscar por la ventana. Pensé que venía del lado de afuera, no había nada. Volví de vuelta a la computadora y empecé a sentir. Bajé el volumen porque estaba haciendo un trabajo. Y vuelvo, vuelvo y siento desechicido. Un llanto. Y me asomo al espejo que hay, a un espejo. Y el llanto venía del espejo. Me agarró un cagazo, agarré, cerré la netbook y salí de la pisa y me fui. Y bueno, ahora estoy siendo a trabajar. La noche de pop es paranormal. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Noche Pop Especial Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Desde ahora y hasta las 12 de la noche juntos. Acá en Pop 101.5 para contar historias. Para ser protagonista. ¿Viviste alguna experiencia sobrenatural? ¿Viviste alguna experiencia paranormal? ¿Milagrosa, mística? ¿Querés contarla? Ya mismo escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y lo envías al WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. La palabra vivo. Dos puntos. Dos, el título de tu historia al 11 27 84 1073. Te llamamos por teléfono, te ponemos al aire, contás tu historia. Pero también podés llamar por llamada telefónica o por llamada de WhatsApp al mismo número. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Salís al aire. Si no te animás a hablar en vivo, grabá un audio de WhatsApp, contá tu historia y envíalo al 11 27 84 1073. Graba el audio, mándalo y lo pasamos. Hola Héctor y hola a todos. Mi mamá y mi abuela me contaron que cuando mi madre era chica, salió para el fondo de su casa cuando estaba oscureciendo. Cuando mira para la casa del lado, se le aparece una pareja de perros negros enormes, gruñéndole y mostrándole los dientes. Ella salió corriendo a contarle a mi abuela, a mi tío. Y mi abuela se asomó cuando de repente la pareja de perros se pararon en dos patas, los miraron a los ojos y se fueron saltando el tejido. Pero, esta historia es real. Hola, soy Néstor de Martínez. Esto lo intitulo, las cosas que parecen pero no son. Estábamos en la casa hace unos 25, 30 años y escucho a la perra refunfuneando en el dormitorio. Vamos con mi señora y estaba mirando un rincón que no había nada y estaba enojada con el rincón. Dijimos, ¿qué pasa con esto? Y había dos libros en el piso, en ese rincón. Un tiempo después un amigo que tiene un campo me regaló una pata de cordero hecha para comer. Ni bien entré en mi casa, la perra se puso loca con la pata de cordero. Mal. Y resulta que yo dije, y reaccionaba exactamente igual que esa otra vez. Entonces fui a buscar los dos libros, los abrí y había un marcador del libro. Lo saqué y era de cuero. Y cuando se lo dio a la perra, la perra salió a los gritos. Así que hay veces que las cosas parecen pero no son. Hashtag de 2024 Pop Radio. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo te llamas? Buenas noches para todos. Soy Miriam de Villaselina. Bienvenida Miriam, te escuchamos. Bueno, te cuento. Esta historia no me pasó a mí, me la contó una amiga mexicana. Porque ella tiene, digamos, varios parientes que trabajan en el gremio de la salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, es pediatra. Estaban en una morgue, en la camilla de una morgue, haciendo una... Habían hecho una autopsia, le habían hecho la autopsia a ese cadáver. Y estaba hablando con el médico de la morgue, que... Un colega de ella, estaban conversando y de repente se sienta el cadáver en la plancha y le dice al oído, tengo sed, y vuelve a caer desplomado. Entonces, esta mujer se queda helada, fría. Y le dice al doctor, ¿cómo puede ser esto? ¿Está vivo? No. Ya le hicimos la autopsia. Y no me acuerdo si dijo que era el síndrome de Lázaro o el último aliento de vida. Una cosa así le llaman. Pero igualmente es inexplicable porque alguien tiene la autopsia hecha. La verdad que es increíble. Yo no creí que eso pudiera existir, pero escuché más de un testimonio. Qué bárbaro. Lástima que no llama a la gente. Habría que hacer un programa especial con gente que trabaja en las morgues. Todos los trabajadores, porque aunque no digan su nombre y apellido, ni nada, ni dónde trabajan, pero sería espectacular porque los testimonios que hay en las morgues son espeluznantes y son los más ricos que hay. Pasan muchas cosas. Ya te digo, el compañero de trabajo de mi marido vio a una aparecida, o sea, de carne y huesa. No era un fantasma. Claro, claro. Y hay historias de aparecidos muy fuertes y ellos están en la parte de adelante, atrás está la morgue de la facultad. Así que saben de lo que hablan. Qué locura, che. Y no solo eso, sino que otra más chiquita, te cuento si puedo. Sí, dale, obvio. También pasó que una vez había un cadáver en la celadera, viste, que guardan en las gavetas, le llaman. Bueno, y ese cadáver estaba, ay, no me acuerdo, con los pies para la puerta, viste, que se ponen una cosa así. Y cuando fueron a abrir la gaveta, estaba al revés, o sea, con los pies para el lado de la pared, algo insólito. Y no se explican cómo, porque son lugares muy reducidos donde ponen los cadáveres. Qué barro, eh. Así que, no lo sé, lo pueden explicar. Dios, gracias por compartir tus historias. Les mando un abrazo muy grande a todos. Bendiciones para todos. Beso para vos también. Bien, así empezamos esta supernoche de viernes, 17 de diciembre del año 2021. Estamos en vivo hasta la medianoche. Cerramos la semana juntos. ¿Querés hablar conmigo? Escribí la palabra VIVO. Mándala al 11-27-84-1073 y te llamamos. Por Twitter, numeralde2024popradio. Numeralde2024popradio. En Instagram ya subimos el video de El Hombre de las Nieves. ¿El Yeti existe? ¿Por qué no ves este video que acabamos de subir al Instagram de Pop? Arroba Pop Radio 115. Metete ahora. Arroba Pop Radio 115. Mira el video. Coméntame qué te parece. En los comentarios podés arrobar a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. También podés compartir ese video en tus historias. El video está en arroba popradio 115. También en mi cuenta de Instagram, que es arroba Héctor Locutor OK. Bienvenidos al viernes. Todavía es de día, pero el terror empieza a ganar terreno. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Por favor, seguime en Instagram. Nos ayudan un montón si se agendan el WhatsApp paranormal, que como digo siempre, no es el WhatsApp de Pop. Es el WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. Agéndate el WhatsApp paranormal. Te va a aparecer nuestra foto de perfil. Toca la fotito de perfil. Amplíala. Hace una captura de pantalla, por favor, de la foto de perfil de WhatsApp paranormal. Reenvía esa foto a todos tus contactos y a tu grupo de WhatsApp. Que tus contactos hagan lo mismo. Pediles que hagan lo mismo. Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. Gracias. Es la foto de perfil de nuestro WhatsApp paranormal. Hola, Romina. Hola, Héctor. Hola, Paranormales. Buen viernes para todos. Bueno, una semana más juntos en el área de Pop 101.5. Como siempre, las mejores historias a partir de este momento. Atrapantes de misterio, de muerte, de misticismo, de buenas y malas energías. Aquí estamos para que sigamos sumando amigos a la comunidad paranormal. Y ustedes, desde luego, contarnos, como siempre, desde donde están escuchando el programa. A ver, a ver, atención. Desde donde se están reportando. Arroba Héctor Locutor. Ok. En Instagram. Arroba Héctor Locutor. En Twitter. De 20 a 24 Pop Radio. Es el hashtag. Y como siempre, en nuestro WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. El tema de hoy. La muerte en las distintas culturas. La presencia de la muerte y las vivencias de las distintas culturas. Desde sus orígenes diferentes del mundo, todos, absolutamente todas las culturas se han visto atraídas por la muerte. Y por eso no resulta extraño ver que la mayoría realizaba diversas ceremonias para honrar esto que era muy interesante. Y que no era nada, nada fatal como lo vivimos hoy en día, sino que la muerte era un paso a una nueva vida. Que lo destacaban en muchos casos y en muchas culturas, ¿no? Era como un paso a una vida mejor. De los vikingos a los incas. ¿Cómo veían la muerte en las diferentes culturas? Está muy bueno repasar las creencias de las diferentes culturas, que a veces son tan diversas, pero a la vez tenemos un punto en común, que es el fin de la vida. Y el encuentro, o para algunos, la celebración de la muerte. Hoy, la muerte y las diferentes culturas en la noche paranormal. WhatsApp 11-2784-1073. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, hola, soy Lorena. Muchas gracias por atender. Hola, Lorena. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, ¿qué le gusta? ¿Cómo? Bueno, bueno, le decido contar a mi hermanito hace mucho tiempo, cuando se murió mi abuela, él mucho no la conocía. Que muere mi abuela, y él empieza a dibujar en la pared, y le preguntaban, porque él se basaba en una cajita de té, y decía que mi abuela estaba ahí. Y bueno, esa es mi abuela, por otra parte, también hubo un momento en que él sentía que se quemaba, y sufría mucho, porque lloraba y sentía que se quemaba. Sí, 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 pues, y todo eso, a raíz de lo que pasó con mi, sería mi tía, que ella sí falleció ahí en esa casa, quemada, pero él nunca la conoció. Mirá qué contactos que tenía tu hermano. Fría, y todo eso se le terminó cuando lo llevaron y le hicieron como una sanación, una liberación. Mirá vos. Che, gracias por contarlo. Fue tremendo. Te mando un beso. 11-27-84-1073 Para hablar en vivo con nosotros. 11-27-84 1-0-7-3 La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, a nuestro WhatsApp. Hace un rato se mencionó el extraño síndrome de Lázaro. Un retraso en el retorno de la circulación espontánea después de haber cesado con la reanimación cardiopulmonar. Esto es, los pacientes que son declarados muertos tras la reanimación experimentan un retorno improvisado de la actividad cardíaca y vuelven a la vida. Así como lo escuchás. Desde que el síndrome fue contemplado en la literatura médica en 1982, se dieron al menos 38 casos, como en 2014, cuando un hombre de 78 años de Mississippi fue declarado muerto después de que lo encontraran sin pulso. Al día siguiente, el anciano se despertó en la bolsa de cadáveres. Según un informe de 2007, en alrededor del 82% de los casos del síndrome de Lázaro, la autorresucitación se produjo 10 minutos después de haber detenido la reanimación cardiopulmonar. Qué fuerte, ¿no? Ahí te sigo contando. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Verónica. Hola, Verónica. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. ¿Cómo estás? Bueno, primero contarte un poquito que, bueno, soy una persona no vidente. Y, bueno, es como que tengo también eso de darme cuenta si hay algo raro, si soy de percibir más cosas. Pero, bueno, la historia que te quería contar, te voy a resumir un poquito, es... Verónica, la perdimos. Volvemos a llamar o volvela a llamar. 11-27-84-1073. Te sigo hablando del síndrome de Lázaro. A pesar de lo chocante o extraño de este síndrome, los científicos creen que es mucho más común de lo que se cree. El motivo puede ser precisamente que la experiencia profesional del médico que practica la reanimación puede estar en duda. O incluso el hecho de que tal evento puede generar controversias. El síndrome lleva el nombre de Lázaro, que según el Nuevo Testamento fue resucitado. Algunos investigadores sugieren que este fenómeno puede deberse a una acumulación de presión en el tórax causada por la reanimación cardiopulmonar. Una vez que ésta se detiene, esta presión puede liberarse gradualmente y poner en marcha de nuevo al corazón. Debido a que muy pocos casos ven la luz, descubrir el mecanismo exacto detrás de esta condición es complicado. Pero existe. En el programa de hoy hay historia. Hoy hay historia central estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de los dioses del fuego en primera persona. Mi nombre es Jorge, soy de la provincia de Mendoza. No voy a dar vueltas o hacer introducciones innecesarias. Tengo una obsesión por el fuego desde muy chico. Por uno de estos eventos de la infancia que aún no lo cambian. Mi padre nos vivía pegando a mi mamá y a mí. Cuando cumplí los 10, ella aprovechó que papá estaba laburando. Juntamos todas las cosas y nos fuimos. El tipo tenía una denuncia y orden de restricción. Pensamos que no iba a jodernos nunca más. Conseguimos una casita con dos habitaciones. Me acuerdo que era una noche de verano. Yo dormía junto a mi madre ya que teníamos un solo ventilador. Yo me levanté para decirle a mi madre que apagase el espiral para los mosquitos porque me estaba haciendo mal. Ella me dijo que no lo había encendido. Ahí fue que sentimos el humo. La casa estaba ardiendo. Abrimos la puerta pero las llamas lo consumían todo. La ventana de la pieza de mi madre daba al patio que también donde había fuego lo consumía todo. No teníamos escapatoria ya que no poseíamos celular o línea telefónica. Rogamos para que los bomberos llegasen rápido. Mi madre se desmayó primero debido al humo. Yo la seguí pero antes vi algo. Dos figuras caminando entre el fuego que se acercaban a nosotros. En mi mente infantil aquellos eran los bomberos que nos estaban salvando. Desperté en el hospital sin más problemas que aspiración de humo pero mi querida madre había fallecido. Una vecina me llevó una virgen al hospital. Dijo que debía agradecer el milagro. Me contaron que fui encontrado por los bomberos. Estaba desmayado tras la puerta de entrada. No saben cómo llegué allí ya que el resto de la casa estaba en llamas y mi madre pereció en su cuarto. Mi padre fue arrestado cerca de la zona del incendio. Encontraron bidones de nafta en su auto. Esto fue el inicio. Yo no creía en milagros. Yo sabía lo que había visto. Los llamé los dioses del fuego y estaba decidido a verlos de nuevo. No los podía culpar por la muerte de mi madre. Eso iba a cuentas del asesino de mi papá. Yo quedé al cuidado de mi abuelita. Una tarde metí todos los soldaditos de plástico en una latona. Le estiré alcohol encima y luego un fósforo. Me fascinaba ver cómo el fuego iba creciendo poco a poco. Afinaba el ojo para ver si aparecían los seres aquellos. Mi experimento no duró mucho. Mi abuela tenía empleada. La señora que quizás nunca... Solo un adelanto. Solo un adelanto de la historia central. Estreno de esta noche de viernes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué les pareció hasta acá, por favor, mamita querida? ¿Qué adelanto, no? ¡No, no! ¿Cómo que un adelanto? ¡No, no, no! Y sí, queridos, sí, sí. El programa, papá, esta noche es tremendo. Menos mal que existen ustedes. Es historia, es real. En un ratito... Chicos, ¿vieron qué noche hoy? Y el cielo de un color indescriptible. Sí, lo vimos. Estamos en... Chicos, ¿vieron qué noche hoy? Y el cielo de un color indescriptible. Fíjense con nosotros. Está Alejo Moran en la puesta al aire de Pop Radio. Ya llega Mauro Campaniolo. Hola, Iván Cano. Hola, Lautaro Villamor. Hola, Romina Carballo. Hola, Rodrigo Blanco, editor. Hola, Persia. Hola, Fábregas. En la coordinación de la radio. Yo soy Héctor Rossi. Desde ahora y hasta las 12 de la noche juntos. Hacemos la noche paranormal en Pop 101.5. Mandame un video. A ver cómo vivís. Ya es de noche, ¿no? Completamente o casi. Mandame un video. ¿Cómo vivís el ritual de viernes? Mandámelo al WhatsApp. 11 27 84 1073. Héctor, así te escuchamos. Quiero tu video ahora mismo. Si estás en tu casa preparando la comida. Si saliste a trotar. Si estás en la pile. Si estás manejando una aplicación en un auto. Si sos taxista. Si sos un chofer de micro o de bondi. Si estás en la ruta, en el medio del campo, cuidando una garita. Mandame un video, por favor, al 11 27 84 1073. ¿Cómo arranca el ritual de viernes? Carajo, 11 27 84 1073. Bienvenidos y bienvenidas. Así comienza el ritual. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101.5. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101.5. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo llamé recién. Ah, sí. Se cortó. Dale, te escuchamos. Verónica, ¿no? ¿Cómo estás? Vero, Vero. Bueno, mira, te lo voy a resumir un poquito. Yo cuidaba mis tres sobrinos en la casa de mi abuela. Mi abuela vivía en el medio y mi tío vivía en el fondo. Bueno, yo las necesidades de comer y los hacía dormir y los acostaba. Entonces me iba adelante a esperar a que viniera mi tía de trabajar. Me iba a la casa de mi abuela y teníamos un pasillo que iba a la calle. Estaba concerrado, pero el pasillo iba a la calle y había una ventana. Y nosotros nos sentábamos frente a la ventana. Bueno, después de un rato de verro tele, vemos, no me acuerdo, si eran dos o tres cabecitas pasar, las cosas que vimos, unas cabecitas de chicos pasar corriendo. Sentimos los pasos todos con mi abuela y mi tía, que estábamos sentadas en el comedor mirando la tele. Entonces, ¿qué hago? Me voy corriendo para el fondo a ver si los nenes se me habían levantado. Que en realidad fui a ver pensando que los nenes se me habían levantado. Y no, los nenes estaban durmiendo. Así que, bueno, es un miedo tremendo agarré a los nenes. Me los tiré para mi abuela hasta que vino mi tía de trabajar, cuando vino le conté. Pero ahí siempre fueron de pasar cosas en la casa de mi abuela, de ver cosas. Es más, mi abuela cada vez que iba a fallecer alguien, estaba por fallecer alguien, siempre veía, no sé, el espíritu de mi abuelo, o se le subía, se le prendía el equipo y le sonaba fuerte. Antes de fallecer mi tía, siempre cosas así. Es terrorífica la casa de mi abuela. Porque mi abuela no vive más, pero da miedo. Sí que es terrorífica. Che, gracias Verónica por contarlo. Dale, los escucho siempre, unos genios. La verdad, yo soy novidente y son mi compañía todas las noches. Así que escucho mucho radio, pero los escucho a ustedes. Qué bueno. Bueno, contale a tu gente que también nos escuche. Obviamente, hice una cadena. Ah, excelente. Bueno, te mando un beso grande. Un besote. Chau, chau. Chau. Estamos en vivo, recién empezamos. No sé, si querés hablar conmigo, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia. Lo mandás al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Si me quieren seguir en Instagram, ya les dije, arroba Héctor Locutor OK. Está colgado el cuarto episodio de C5N Paranormal, el caso Annelies Miguel. Lo podés ver en www.c5n.com, en nuestro portal de noticias. www.c5n.com. Te invito a ver el nuevo episodio. Yo lo dejé colgado en mi Twitter. Síganme en arroba Héctor Locutor. Héctor Locutor, ahí lo dejé fijado el tuit para que veas el nuevo episodio de C5N Paranormal. Hola Héctor, muy bueno el programa. Estuve escuchando que recién hace un ratito un taxista contó que pasó ahí por el cementerio de Chacarita y se le movió la radio, no sé, y escuchó voces el viernes. Bueno, a mí me pasó también, pero se apagó la radio y cuando la voy a prender de nuevo se prende sola. No escuché voces nada, pero me llamó la atención porque me pasó lo mismo el viernes pasando por el cementerio. La noche de pop es paranormal. Tantas historias del cementerio de Chacarita desde que yo trabajo acá en la pop escuché todas, creo. Pero si hay más, contamelas. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamás? Charlie. Hola Charlie, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mirá, justo estaba escuchando acá el tema que estaba hablando de Lumbanda. Sí. Bueno, ¿por qué le bajaban los cuerpos? Quería explicarle también por qué las entidades se bajan al cuerpo, ¿no? Dale, contalo por favor. Bueno, las entidades que bajan al cuerpo es más por un tema de sabiduría espiritual o que busca uno. Es que el conocimiento es lo que es esa energía. Es más por eso que siempre se baja un espíritu o algo a un cuerpo, para tener esa sabiduría y conocimiento espiritual. Bien. Es más por eso también. Bien, bueno, bien por aclararlo, che, te agradezco. Dale, y después tuve, sí, así, juego de copas, también tuve un evento, que jugaron unos amigos, que se les murió un primo, y que también, que tuvieron ahí una comunicación, que eso sí, también, lo he presenciado y bueno. Con lo cual es que sí, que me explico que existen esas energías. Gracias por ser parte del programa. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, loco. Un abrazo. Chau, chau. Todas las voces en la pop también, ¿eh? Todas las voces en la noche paranormal. Un mensaje más y ya llega el maestro Laceras. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuando tenía 15 años, estábamos comiendo el mismo día en la casa con mi viejo, mi abuela y mis hermanas, y por allá de la nada escuchamos un par de pasos que provenían arriba. Y nosotros pensamos que había entrado a fanar algo, ¿viste, con mi viejo? Entonces agarramos dos palos, uno, fuimos arriba, y cuando fuimos a revisar la casa no había nadie. Pero te juro, ¿verdad? Unos pasos de gente, de alguien caminando, como que me había entrado a fanar. Y no había nadie, nadie, nadie. ¿Quién habló por ti? Gracias. Y nada, lo sigo escuchando. Gracias, gracias. 11-27-84-1073. Ya saben, para hablar en vivo con nosotros. 11-27-84-1073. Emanuel de Bellavista está en vivo con nosotros. Y por teléfono, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Raquel. Hola, Raquel. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esto es real, real. O sea, no miento, digo la verdad, y ojalá no fuese así, pero es real. Bueno, tengo una enfermedad muy rara que se llama pénfigo, que te seca todo el cuerpo. Es una enfermedad autoinmune. Bueno, mi hermano me lleva a la iglesia porque me sentía muy mal, y el pastor me dice, te hicieron un trabajo con San la Muerte para que te seques. Y yo dije, bueno, puede ser, dije yo, porque como justo me seco todo el cuerpo. Bueno, entonces llamé a un sacerdote católico, que lo conozco, y me empezó a hacer un exorcismo. Me dijo, bueno, Raquel me dice, ponete la mano donde empezó. Y yo me puse en la garganta, porque ahí empezó la enfermedad. Y con la otra mano agarré el teléfono, me dijo. En un determinado momento el padre empezó a hablar, a decir unas palabras, qué sé yo, y se me empieza a abrir toda la boca. Me empecé a sentir rara, y adentro mío gritaba una mujer. Y no era mi voz. Y bueno, me hizo un exorcismo. Y bueno, es creer o reventar. Yo quedé mal como una semana, porque escuchar que hay una voz dentro tuyo que no es tu voz que grita. Así que bueno, quería contar esa experiencia. Gracias por contarlo, Che. Te mando un gran abrazo. Otro, otro para ustedes. Gracias. Son historias reales, como decimos siempre, contadas por sus protagonistas en primera persona. Si querés salir al aire, 11-27-84-1073. No sabes lo que me pasó ahora. Soy Juan. Justo estaba acá acostado, escuchando el programa, y vi que pasó una sombra. Volteo atrás, tengo todo apagado. Volteo atrás, para mí era quién era y no era nadie. Fue algo muy raro, desde que lo empecé a escuchar. Y bueno, la noche paranormal. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, es magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, filósofo y más. Hoy, noche de viernes, 17 de diciembre, abrimos el consultorio en vivo. El consultorio de él, el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen viernes. Pero muy buen viernes, muy buen viernes, Héctor. ¿Cómo va esa vida? Muy bien, por suerte. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, en un momento muy esperado. Sí, pero vos siempre decís alguna palabra, alguna cosa. Por suerte te dije. Claro, no, que es por suerte. La suerte llama a la puerta del que está preparado. Héctor, vos quedate sentado ahí, en esas fotos que tomás sol. Vos quedate ahí sentado. No te esfuerces. Vas a ver que la suerte se diluye. La suerte es el resultado. Primero, de tener claro hacia dónde va uno, por qué va hacia ahí, cuál es el proyecto de vida. Y después, perseverancia, esfuerzo. Prueba, error. Corregir, seguir. Y vos lo sabés en carne propia. Sí, señor, sí, señor. Bueno, de hecho, en estos últimos programas del año, en vivo, hay muchísimas consultas que tienen que ver en general con este tema, con el cambio, con el cambio. Hay un, no sé, es mi lectura, la propongo al aire para compartir con vos y empezar a charlar. Pero percibo, en función de todo lo que escucho acá en la radio y en la vida cotidiana, percibo una gran necesidad de cambio en mucha gente de... La pandemia me enseñó a que no somos infinitos, que esto se termina porque perdí un familiar, porque perdí un amigo. Bueno, basta de estar estancado. Me animo. Voy a dar el paso. O gente que se muda, gente que encara un proyecto personal que venía postergando hace años. Hay una necesidad de cambio. Y por otro lado, también quiero completar lo que siento y percibo. También percibo un, no sé si llamarlo temor, pero sí una precaución en función de esta nueva cepa del virus. Gente que hasta hace un mes me decía, Héctor, voy a hacer esto, esto, esto. Y ahora, bueno, mira, esto por la duda, por ahora no. Gente que se iba a ir de vacaciones. No, por ahora, por la duda me quedo. Te pongo este ejemplo, pero en general percibo estas dos energías. Yo no sé si es algo que me pasa a mí en función de los lugares que ocupo y con la gente con la que hablo, o si efectivamente están estas dos energías dando vueltas, Antonio. Mirá, más que energías dando vueltas, porque fíjate que el ser humano cuando vivía en la cueva, en la caverna, la situación era un poquito más complicada que ahora. El ser humano cuando vivía hace 3.000 años en el esplendor egipcio, ese que tanto nos interesa y estudiamos. Sin embargo, el mundo era mucho más imprevisible que el de ahora. Y así siguiendo, hablemos directamente en la Edad Media, ¿qué es lo que no había, que estaba desarrollado antes de la pandemia? Desde 1990 hacia acá, lo que varios llaman, y yo coincido, el mundo materialista-consumista, nos hizo creer, fue una creencia, de que se podía generar un estado de bienestar, de previsibilidad, una zona de confort, así la llamaban y la llamaron los sociólogos, una zona de confort. ¿Qué era la zona de confort? La certeza de que vos podés prever lo que va a venir, lo que va a suceder, lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de seis meses, dentro de un año, dentro de cinco años. Bueno, eso, más que una creencia, diría yo, es una ilusión. Pensar que se puede prever, que se puede, decimos en metodología de la investigación científica, que se pueden conocer todas las variables intervinientes que dan lugar a algo, pero eso ni siquiera es una fantasía, porque la fantasía se puede cumplir. Esto es una ilusión, es algo imposible. Los seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad progresamos, avanzamos, desarrollamos ciencia, técnica, artes, letras, en la certeza de la imprevisibilidad, en la certeza de que vos te levantás cada mañana diciendo, bueno, qué dificultades, qué imprevistos tendré que ocuparme hoy. Eso es la vida real. Lo otro de que se puede prever es una cuestión de estadística, de proporciones. La verdad que la ciencia está muy avanzada, hay satélites que monitorean todo el tiempo la atmósfera y, sin embargo, ni siquiera podemos tener con certeza si va a llover o no va a llover. Claro. Si no sabemos esto. ¿Cómo podemos saber si dentro de tres meses, si será la pandemia, si caerá un meteorito, si yo estaré en condiciones? Entonces, por eso es la gran diferencia que hay entre tener planes y planificar. En general, si uno le pregunta a la gente, la gente tiene planes. Ahora, cuando vos le decís, bueno, ¿y cómo lo empezás a hacer? Bueno, no, son ideas, cosas que yo tengo. No, no. Por eso son planes, pero ahora planifiquemos. Bueno, y supongamos que viene una nueva cepa que complica, y supongamos que cae un meteorito y destruye la ciudad. Si es por suponer. Vamos para adelante y si surgen dificultades, surgen imprevistos, seré yo lo bastante inteligente como para resolver o pedir ayuda. Porque también hay que aprender a decir necesito. Con esto ya tenés un mapa para seguir adelante. Conocer que la vida es imprevisible, que hay dificultades, que hay imprevistos. Bueno, pero para algo tengo la inteligencia, el pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo, que me permitirá resolver y seguir para adelante. Y San Antonio Laceras, estamos en vivo en la POP115. Antes de abrir el consultorio, como siempre hacemos, te invito a dejar tus redes de contacto para que lo hagan directamente. Pero como, con mucho gusto. ¿Ves? Ahí me corregí, porque me iba a salir un término, siempre en control mental decimos, las expresiones, las palabras son muy importantes. Y hay una manera coloquial de hablar para decir que sí. Es decir, por ejemplo, pero ¿cómo no? Claro. ¿Cómo no? Claro. En todo caso, Héctor, pero ¿cómo sí? ¿Cómo sí, claro? Pero estuvo a punto de salir y me corregí, sirve para la audiencia. Lo que uno dice decreta. Entonces, por eso es importante que expresión. Sí, con mucho gusto, ya te digo mis redes. Ahí está. Ahí lo hice bien. Mi web, donde están las investigaciones estas que estamos haciendo, los libros publicados, los cursos que estamos dando a distancia. Mi web es www.antoniolaseras.com. Antoniolaseras.com. En Twitter, figuro como arroba laseras Antonio, laseras Antonio en Twitter, laseras Antonio. En Instagram, a laseras uno, a laseras con el número uno al final, a laseras uno en Instagram. Para los que necesiten una consulta personal conmigo, o quieran aprovechar estos últimos días que con mi equipo estamos haciendo las sesiones individuales y grupales de armonización para empezar un 2022 brillante y en positivo. En ambos casos, sea para consulta o para armonización, yo lo que les recomiendo es que directamente me escriban a mi WhatsApp, que es 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Bueno, vamos a abrir el consultorio y yo ya te propongo hacerlo en dos partes. En un rato vamos a volver, pero ahora como un copetín, como para una entrada, tengo muchos, tenemos muchos audios de WhatsApp, pero también momentos del aire del programa con gente que estuvo hablando conmigo en vivo esta semana y que me hizo preguntas para vos. Entonces yo preferí cortar de la cinta testigo un fragmento de la charla para que vos la escuches y puedas darle aunque sea una respuesta, ¿te parece? Pero excelente, con todo gusto. Adelante, adelante. Bueno, vamos a poner un fragmento de un oyente que esta semana habló conmigo para que lo escuche Antonio, respuesta, y luego abrimos el consultorio en un ratito. Pero esta es la primera de la noche. A ver qué me contaba este amigo. ¿Cómo anda? O sea, le quería preguntar al doctor algo que me pasó cuando tenía 18 años, 19 años más o menos, que estuve más o menos un mes con sensación que como que el cementerio me llamaba. Entonces siempre le decía a mi mamá que tenía ganas de ir al cementerio y me decía ¿para qué? Y no sé, le decía yo que se agarraba el auto de mi papá, me iba al cementerio, daba unas vueltas, limpiaba algunas que otras tumbas que estaban ahí y es como que me salía relajado y después me iba, así estuve como un mes. Ahí después se me fue. Entonces quería preguntar al doctor a ver qué me pudo haber pasado. ¿De qué edad a qué edad pasó eso? Tendría 18, 19, 20 años, ya pasó tanto, ahora tengo 39, ya me olvidé. ¿Y sentís que cuando...? Siempre tuve la duda esa de saber qué era lo que me pasaba. Porque tenía como que, yo siempre cuento, como que tenía la necesidad de ir al cementerio. Entonces, agarraba el auto y me iba. Caminaba un rato por ahí, limpiaba una que otra tumba que veía sucia y después me devolví a mi casa relajado, tranquilo. Che, ¿y cuándo fue la última vez que te pasó? No, y bueno, ya pasó tantos años, pero más o menos tuve un mes así. Bueno, Antonio. Eso tiene más que ver con aspectos psicológicos, sobre todo a esa edad de hace 20 años, estamos hablando de adolescencia. Eso tiene que ver con aspectos psicológicos. Vaya a saber, nuestro oyente, qué inquietudes tenía, qué preguntas se hacía, o si hacía poco que había desencarnado algún ser querido, pero esa necesidad de ir a un lugar determinado y después, como él bien dice, salgo acá porque llama la atención porque es el cementerio. Si hubiera sido una iglesia no llamaría tanto la atención y si hubiera sido un lugar más común tampoco. Pero siempre tiene que ver con alguna necesidad psicológica que uno tiene. Entonces él dice bien, bueno, yo estaba un rato ahí, no lo dice él, lo decimos nosotros, hacía una obra de bien, limpiaba una tumba que otra, sin ninguna obligación, hacía eso, le salía de adentro y ya me iba relajado. Eso tiene que ver con aspectos psicológicos. Bien, te propongo algo. En un rato volvemos y abrimos formalmente el consultorio. ¿Qué te parece, Antonio? Pero me parece excelente. Vos sabés que yo me quedo escuchando el programa. Quédense ustedes también con Antonio Laceras, con todos los amigos que se van sumando. En un ratito volvemos. Hay muchas historias para hablar en vivo. Ya lo saben, la palabra vivo al 11-2784-1073. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rusi en la POP-115. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rusi en la Noche Paranormal. Gracias, Héctor. Mi nombre es Marcos. Estoy, bueno, laburando acá en Tigre. Bueno, te quería comentar una experiencia que tuve que me marcó mucho. Bueno, yo te había comentado en un mensaje que en un accidente de tránsito de ruta perdí parte de mi familia, en la cual, bueno, falleció mi hermana, mi cuñado y mi vieja. Milagrosamente y gracias a Dios se salvó mi sobrina que en ese momento tenía dos años y nueve meses. Bueno, resulta que una vez, pasado el tiempo, cuando mi sobrina tenía cuatro o cinco años aproximadamente, subió jugando arriba donde vivía ella con mi hermana y mi cuñado y en un momento bajó ella de la escalera, de la terraza, como llevando a alguien de la mano. Y en un momento dijo, mamá, bajá, vamos, vamos para allá, mami. Y eso nos marcó muchísimo. Creo que hasta el día de hoy nos marca bastante a mí, a mi familia, a los que estábamos viendo justo la situación. Y bueno, eso fue una de las cosas que pasó en mi casa. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Muy buen programa de radio. Hace mucho no escuchaba un programa argentino sobre temas paranormales. Felicitaciones, Héctor. A mí me pasó una en la casa de mi abuelo, donde yo vivía antes. Ahí, en su tiempo, cuando mi abuela murió, se prendía en la zornalla. Y mi hermano siempre la veía. Y mi abuela ya había fallecido. Y por ahí mi tía le preguntaba qué estaba haciendo mi hermano y mi hermano le decía que estaba con mi abuela sentado mirando la tela cuando mi abuela había fallecido. Después le pasó a mi hermano de que, ¿cómo es? A mi hermano le pasó de que tuvo un accidente, había chocado con la moto y se fue abajo de un colectivo. Ahí en Martín Fierro, ¿viste dónde está el Hospital Viejo de Huilde? Bueno, se fue abajo del colectivo y dice mi hermano que en ese interín la ve a mi abuela, le extiende las manos y lo saca de abajo del colectivo. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Hola Héctor, querido, mi nombre es Walter, soy de Necochea. Te cuento que en el parque Miguel Lilio, a la noche, muchas veces cuando no hay viento, hay tres hamacas de las cuales la del medio se mueve constantemente como si hubiera algo que se estuviera hamacando. Bueno, esta es mi historia, te agradezco y gracias por la compañía que me haces todas las noches. Héctor, ¿qué es lo que sucede con la Ouija? Buenas noches, mi historia es lo siguiente. Últimamente me está pasando como que duermo despierta, o sea que sueño todo lo que estoy, sueño todo lo que estoy, como si fuera que estoy durmiendo despierta, como que duermo soñando. Quería saber si me podrían explicar a qué se debe esto, y en un momento como que me asusto y como que alguien me tocara y me despierto. No entiendo cuál sería la razón. Gracias. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11-27-84-1073. Hola Héctor, quiero contarte mi historia. En el 98 más o menos se suicidó mi tío, se colgó, él era carpintero. Mi tía quedó sola, una noche fueron mis hermanos y una nieta, ella, se quedaron a dormir en la casa, y bueno, se encendían las máquinas del taller de carpintería que estaba atrás de la casa de ellas, donde él se suicidó, se encendían solas las máquinas y la perra no paraba a ladrar. Hasta en un momento mi prima se quedó encerrada en la habitación de él y no podía salir, y le dio un ataque de nervios. La verdad que fue muy feo lo que contaron. Hay más historias. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-27-84-1073. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Resulta que una vez tuve una charla con una muñeca, que era de mi hija esa muñeca. Una noche voy, me acuesto, siento que me duermo, pero como que en el sueño me despierto, pero estaba despierto en realidad. Y la muñeca me hablaba, la muñeca me decía que ¿qué vas a hacer ahora que no te podés mover? Yo soy el diablo. Lo repetía en tono muy, no, pero muy diabólico. Y en la que me pude moverme, pude levantar de la cama, lo que hice fue agarrar la muñeta, romperla toda y tirarla a la calle. Relatos en primera persona, dale. Héctor, te comento, bueno, yo trabajaba en un sanestero de recoleta también, en seguridad a la noche, y lo que se encontraba mucho era dentro de las bóvedas, era unos ataúdes así en miniatura, color negro, con un esqueleto adentro. Ayermente lo dejaban en el transcurso del día, y bueno, yo estaba a la noche, íbamos a recorrer y se encontraban las bóvedas abiertas, mirábamos y encontrábamos siempre ataúdes chiquitos. En Twitter usamos numeral de 2024 Pop Radio. A Héctor habla Marcelo de Olivos, yo con unos amigos también hice la prueba de filmar una televisión apagada, y también nos salió una imagen de una persona, y también la imagen de nosotros mismos dentro de la habitación, la que estábamos, una experiencia muy loca y muy buena. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio, 11 27 84 10 73. Ya hace un tiempo me mudé un departamento, y bueno, de la cual tengo muchísimas pesadillas, que me agarran y no me dejan mover ni hablar, y ya hace rato esto que viene, traje gente para que lo cure, pero no encuentran ni ven nada, entonces no tengo una explicación. Hola Héctor, desde chiquito sentí una presencia que me sigue continuamente hasta el día de hoy, y siento que me voy a volver loco, que ahora estoy trabajando, estoy de sereno, adentro de un negocio y salgo afuera y tengo que cerrar la puerta porque es impresionante la sensación, ya no sé qué hacer, toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, siento una presencia. Igualmente en mi casa tengo que apagar la luz y voy mirando para atrás porque ni en mi casa puedo estar, ya es insostenible, siento que me estoy volviendo loco. Hola, buenas noches, soy Catalina de Acasuso, quiero contarles que mi esposo hace nueve años que falleció, yo estaba durmiendo hace un año y medio atrás, y se me presentó en el sueño, me despertó y me dijo, están velando a Héctor, yo me desperté asustada y averigué a los dos días y era cierto, creer o reventar. Hola, buenas noches. Bueno, mi historia ocurrió la semana pasada, hacía mucho tiempo que se me iba al cementerio a visitar a mi abuelo, que falleció hace mucho tiempo, y me quedé un rato ahí con él, frente a la tumba. Fue muy doloroso porque, bueno, teníamos una relación muy fuerte con mi abuelo. Cuando vuelvo a mi casa, me acuesto, me duermo y a la mañana siguiente cuando me despierto, siento, pero muy patente, una voz que era la de mi abuelo, y me dice, no me llores, seguí adelante. Y bueno, fue muy terrible, porque realmente era la voz de él y lo sentí muy fuerte. Relatos en primera persona, dale. Hola Héctor, soy Iván de Moreno. Una situación paranormal acá en mi barrio es un terreno que actualmente está abandonado, en donde funcionaba una clínica, que hace muchos años cerró por malas praxis, por muchos juicios que tuvo. Y desde entonces, o sea, hubo un salón de eventos, hubo una especie de feria, un supermercado, y sin embargo, nunca nada de lo que hubo allí prosperó, y todo lo que hubo siempre cerró muy rápido. Siempre dicen que en las cámaras de seguridad del lugar había apariciones extrañas durante la noche. Esa es la historia. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Hola, soy Pablo, un remisero acá de Berazategui. Me acaba de pasar algo con una pareja, con un nene, aproximadamente de cuatro años. Venía escuchando la radio, como la escucho todas las noches, y el nene venía dormido. Subió la pareja esta con la criatura, dormida. Y la radio venía bajita, porque la venía escuchando yo solo. Y en silencio el nene empezó a llorar, a sacudirse, a molestarse. Los padres le preguntaban, ¿qué le pasaba? Dormido, el nene, sin despertar, con un llanto, molesto, con un sueño, con una pesadilla. Y tuve que apagar la radio, directamente, hasta que llegamos, el nene llegó molesto. No sé, rarísimo. La historia tratada sobre una vecina. Esta vecina le contó a mi mamá que su hijo, recién nacido, un día lo dejó acostada en su pieza durmiendo en la cama de ella. Y ella se fue a lavar los platos, o hacer las cosas en la cocina. Al rato largo, ella escucha gritar, llorar a su bebé. Se acerca, lo levanta al bebé, y le dice el nombre. Él le dice, hijo, tranquilo, tranquilo, bebé. Y el bebé abre los ojos y le dice, yo no soy tu mamá, yo no soy tu hijo, yo no soy... Ella lo suelta inmediatamente, sale corriendo de la pieza, llorando, desesperada. Al rato escuchaba otra vez un llanto en la pieza. Se acerca, vuelve a escuchar el llanto, bajó de la cama, con miedo, se agaché y se fija que... Y veo un bulto, mete la mano y lo saca. Era su hijo, que lloraba y lloraba y lloraba. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Buenas noches Héctor, mi nombre es Javier, y te quería contar una historia que me pasa hace un par de años atrás. La titulo El fantasma del banco. Trabajaba como vigilar para una empresa de seguridad en un banco de acá de la ciudad de Buenos Aires, en el cual hace un par de años atrás hubo un asalto, en el cual un delincuente falleció. Y todos los días, a la noche, se veía en la caja en la cual había fallecido ahí el delincuente. Se vio una figura alta, cada vez que embolizaba o que tenía que hacer recorrida, se sentía un espacio muy pesado. Mandanos tu historia por WhatsApp 1127841073. Hola Héctor, buenas noches. Soy de la policía local. Bueno, la historia es la siguiente. Yo estaba en la casa de Inmadrina, yo dormía en el living. Y una noche, al lado estaba la cocina, se arrimó a la ventana una persona pequeña, yo creo que era un ñomo. Se arrimó ahí en la ventana, se colgó. Y yo cuando me escuché los ruidos me desperté y lo miro, me acerco y miro así de donde yo estaba. Y veo que era una persona que tenía un gorrito doblado, tenía una mano de paja y una mano de metal. Tenía como ramitas en un brazo y raspaba la... arañaba como arañaba la ventana. Y después de ahí, cuando yo lo vi, me quedé congelado y me tapé todo. Después escuché que como que se bajó ahí, saltó de la ventana y fue para el lado de la puerta. Yo estaba más cerca de la puerta que de la ventana. Y empezó a golpearme la puerta y arañaba la puerta para que... parece que le abra, no sé. Estaba re asustado y empecé a llamar a mi madrina y mi madrina me decía que por ahí era una lampena. Yo le dije que no, le discutía que no, que era una persona que tenía las manos así, como le había dicho recién, valga la redundancia. Y nada, estaba re asustado. Después de unos días lo volví a ver y después ya no lo vi más, crecí, no lo vi más. Hola Héctor, bueno, mi nombre es Nicolás. Esto ocurrió en febrero del 2011, cuando yo estaba en el operativo Sol en la ciudad de Mar del Plata. Una madrugada estaba en el kilómetro 286 de la ruta 2. Donde mi compañero, bueno, un ratito antes se había ido. Y esto ocurrió tipo 5 de la mañana, cuando estaba entredormido en el móvil. Y un chico, un nene, me golpeó a la ventana. Me golpeó a la ventana y nada, me despierto y lo miro. Y bueno, era un nene de aproximadamente 6 años, rubiecito, té blanca, tenía una remerita blanca, me acuerdo. Fue un pantalón corto y estaba descalzo. Lo que me parecía raro porque hacía mucho frío. En ese entonces le pregunto qué hacía ahí, qué estaba haciendo. A lo cual no me respondía, no me respondía y me miraba. Y en eso me pide agua. Me pregunta si tengo agua, a lo cual le digo que no tenía. Entonces lo que hace, se da media vuelta y empieza a caminar por el lado de la ruta. En eso había neblina y lo pierdo entre la neblina, a los metros. Y me quedé choqueado yo porque me pareció raro la presencia, como que empecé a caer y empecé a preguntarme, ¿no? Porque era todo campo, no había nada. En eso, bueno, le doy la novedad al móvil que estaba en otro puesto más adelante. Que había un nene que se estaba yendo, caminando solo para ese lado. Entonces me aparece el móvil que venía de allá. Y le comento si había visto al nene y me dice que no había nada. Al frente de donde estaba yo, porque yo estaba entre las dos vías de la ruta. Al frente había como un santuario abajo de un árbol que no se llamaba a ver bien, pero se veía algo, ¿no? Yo nunca le presté atención. Estuve varias guardias ahí, pero nunca le presté atención. Y un día eso voy a orinar, porque como estaba en el medio del campo. Y veo, observo bien el santuario y bueno, veo la foto patente del nene. Que días antes me había pedido agua y que lo perdí de vista. Lo cual me quedé como tildado de lo que había estado viviendo, ¿no? Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Estaba en Cipaliti con mi vieja, en una casa salud, haciéndose radioterapia. Estaba en una habitación, cama separada, y en un momento sentí que alguien se subía a la cama. Giré para mirar a mi mamá, estaba durmiendo y cuando quise acordar tenía los brazos extendidos. No los podía mover y no podía gritar. Alguien me empezó a estrangular y no veía nada, no veía nadie de arriba mío. Cuando me acordé de la frase que mi vieja me dijo cuando soñara cosas feas, que es la sangre de Cristo más fuerte. Y lo dije para mí mismo y me soltó automáticamente. Al otro día nos mudamos de pieza, fue increíble. Hola, buenas noches. Soy Rocío, tengo 20 años. Y llamaba para contar mi historia, que me ocurría cuando tenía 6 años. Yo dormía en la pieza de mi mamá y dormíamos con mi hermana en una cama marinera. Yo dormía en la parte de abajo y mi hermana en la parte de arriba. Y cada noche y todas las noches me visitaba un hombre, que yo solamente podía verle la parte de los calzados y la parte del sombrero. Nunca le pude ver el rostro. Y él me decía que yo me pasara de cama porque si no me iba a matar. Y yo me pasaba, amanecía en la cama de mi mamá y me hada. O sea, me hacía pis, quizás por el miedo profundo que sentía. Y me visitó por mucho tiempo, como por un año, hasta que mi mamá se empezó a preocupar porque yo amanecía en la cama de ella y me hada. Entonces llamaron al pastor. El pastor vino a mi casa y entró a la pieza donde yo dormía. Y oró, oró y reprendió todos los demonios. Y me oró a mí también, me ministró. Hasta que llegó un momento en que él vino a visitarme por última vez. Y vino a despedirse. Dijo que tenía que irse muy lejos. Relatos en primera persona, dale. Hola Héctor, te quería contar mi historia. Soy Viviana de la Ferrere, que me pasó hace varios años. Estábamos en mi casa con mi hija, una era bebé, y con mi sobrina que vino de San Juan. Estábamos hablando cosas de terror. Y yo dije que eran mentiras. Y les dije, mirá que no pasa nada. Llorona, ¿estás ahí sí o no? Y la cortina de la ventana de la cocina se me envolvió toda en la cabeza. Salimos corriendo y la bebé quedó en la silla alta. Después fue mi hija a la otra y la buscó porque yo tenía mucho miedo. Al otro día, a la noche, sí, estábamos sentados en el patio de delante de casa. Y vino un amigo de mi hija y nos pusimos a contarle lo que había pasado la noche anterior. Y en eso que les estaba contando, una bombita de agua no sé de dónde salió que apareció y la tiraron contra un auto que pasaba, pero ninguno de nosotros habíamos ido. Y el hombre del auto se devolvió y nos recontrainsultó. Hola, ¿qué tal? Soy Alan de Morris y quería contar mi historia. Yo cuando era chico, tenía unos 8 o 9 años, estábamos mirando la tele en la pieza de mis padres y bueno, fui a mi habitación a buscar una almohada que quedaba más o menos a 7 o 8 metros. Fui solo y abro la puerta, estaba la luz apagada, no había ningún espejo y me vi yo mismo a la edad que tenía, que eran 8 o 9 años, y todo golpeado. Todo golpeado y sangrientado, ¿no? Todo con sangre. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio, 11 27 84 1073. Hola Héctor y equipo, buenas noches. Un día estaba en mi cocina de mi casa, y me están dando las manos. Y veo por la izquierda que pasa una sombra, o sea, como entra la pared, pasa una sombra como corriendo, traspasa la pared y sigue esa sombra. Pero lo más raro es que el perro también la vio. Porque el perro estaba del lado del pato, o sea, del otro lado de la ventana, pasa la sombra por el lado izquierdo mío, atraviesa la pared, y el perro ve esa sombra, porque el amigo la hacía como con la vista como yo la seguí. O sea, todo muy raro. Hace unos años viajando en el tren, sufrimos un accidente en el cual arrolló a una persona. Descendimos de la formación y bueno, me acerqué a ver el cadáver porque estaba ahí no más. Y desde ese momento, esto fue en el año 2011 aproximadamente, desde ese momento cada vez que entro en mi casa, tengo unas escaleras que van a ser mi habitación, y cada vez que de noche, que me levanto para ir al baño o quiero bajar a la cocina, tengo la sensación de que esa persona que vi en las vías, está al pie de las escaleras y como que subo a buscarme. Una más, dale. Hola, buenas noches. Yo soy de Mar del Plata, acá de la zona del Faro, y vivo cerca de donde está el predio, donde había una escuela naval de la Armada. Este es un predio enorme que ahora está abandonado, que está al lado del Acuario. Es una universidad, una escuela que antes había, y era donde tenían personas en cautiverio, las maltrataban, las torturaban. Y bueno, yo he ido varias veces, vivo cerca de acá, y de noche se pueden escuchar cosas, sonidos extraños. Se sienten, he ido de día a ese lugar y se siente una sensación rara, extraña, vibras, digamos, tenebrosas y esas cosas. Pero bueno, yo creo que algo tiene que ver con todo lo que ha pasado en ese lugar. Hola Héctor, estoy escuchando la radio y hubo interferencia, tuve que apagarla porque no enganchaba la emisora. Después te mandé un mensaje diciendo de que llamen, en el teléfono tengo crédito y me salía como que no he enviado. Te mandé un whatsapp recién, se me cortó la luz en toda la planta. Parece que quiere esta gente que no te diga nada, o que no cuente mi historia. Héctor querido, Claudio de Parque Patricios, estoy volviendo de acá de Seiza, por la Richerí, tenés que ver lo oscuro que es esto, encima que llueve es tétrico. Se llega a quedar el auto acá y te puedo asegurar que me muero. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosi, en la noche paranormal. Hoy, no estás solo, la noche paranormal. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauro. Hola Mauro, bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. ¿Cómo están? Miren, me guardo un poco en lo que es el tema personal, porque como está mi familia por medio, no quiero hacerlo tan público, pero cuando era chico, con la excusa de acompañarlo a la costa, mi tío me lleva a la costa con él. Para resumirlo, hacerlo muy largo, me bautizan con la religión Umbanda, yo no tenía más de 12 años, en el cual esto atrajo problemas con mi mamá y con mi tío después, en el cual mi tío le terminó diciendo, es un mejor para él porque lo va a proteger a futuro. A día de hoy, yo podría estar sentándote y contándote de corazón y que la gente, yo a veces no lo hablo porque hoy soy padre, adulto, trabajo en la oficina, tengo una vida normal, pero dentro de la vida normal es no saber si ir al psiquiatra o no, no saber con quién hablar por las sombras que veo, por la gente que escucho, por un montón de cosas que me pasan después de eso, que me cambiaron la vida completamente. Hoy no sé con quién hablarlo porque me cambió la vida, me cambió la vida, no soy Umbanda, no practico, no me interesa tampoco, soy una persona normal, pero después de ese bautismo, después de pasar por eso, yo veo cosas, escucho cosas, en la calle, en un hospital, en un cementerio, en el cual hasta el día de hoy ya se me hizo hasta normal. A ver, ¿te da miedo? ¿Qué es lo que te pasa? No, ya no es miedo, eso es lo que pasa, ya no es miedo, ya es una costumbre que decir, qué loco, pero soy papá hoy, no sé si era de psiquiatra por mis hijos, y no hace mucho me lo acusé a mi tío y me dice, queda tranquilo que esta protección también es para ellos, y yo tengo una gana de caerlo trompada en realidad, porque fue algo que prácticamente fue en contra de mi voluntad. Claro, vos eras chiquito, no pudiste elegir. Claro, yo tenía 12, 13 años, estaba en la playa con gente de blanco, dando vuelta a los gritos, con un barquito que se iba al mar, ¿entendés? Y tengo toda esa imagen en la memoria, y hoy me apuesto a dormir y escucho cosas que mi pareja no escucha, veo a gente que mi pareja no ve, y voy a decir, o tengo que ir a psiquiatra, o tengo que tomar pastillas, o de verdad me produzco un cambio que es así. Hoy ya tengo casi 30 años y ya estoy acostumbrado. Gracias por compartirlo, che. Gracias a ustedes, la radio es genial. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Para hablar conmigo en vivo, ya sabes, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, y lo envías al 11-2784-1073. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-2784-1073. Hola Héctor, dice el mensaje, soy Emanuel de Bella Vista. Te quería contar la vez que vi algo, me pasó en la puerta de mi casa. Resulta que estábamos con un amigo en frente de mi casa una noche de verano, hablando boludeces. Típica charla de adolescentes. Mientras que mi amigo hablaba, yo empecé a ver el movimiento en la oscuridad, en la puerta de mi casa, como que algo se movía. La puerta de mi casa tenía un tapial con columnas bajas. Obviamente, sentí que había algo que nos miraba. Fueron 10 segundos. Para mí, una eternidad. Se desvaneció todo. Lo loco de esta historia es que cuando miro a mi amigo, me dice, che, ¿había alguien en la puerta de tu casa? Yo le respondo, ¿y vos también lo viste? Me dice, era un hombre. Un hombre de sombrero. Te lo juro, en ese momento, se cortó la luz en toda la cuadra. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Joel, soy de Florencio Varela. Hola Joel, bajá la radio y escúchame por el teléfono. Bajá la radio y escúchame por el teléfono, loco. Háganle caso a esta mujer, ahora sí te escucho. Adelante, te escuchamos. Bien, lo que yo voy a contar fue muy loco, ¿no? En el 2014, falleció mi abuelo en diciembre del 14. Él, en su juventud, había sido su oficial del ejército. Después se jubiló en los trenes, en el Roca. Y cuando él era personal militar, él estuvo en lo que era la época de la subversión. Estuvo en varios combates en el norte, en Tucumán, en Chaco. Cuando yo era chiquito, tenía nueve, diez años, él me contaba, creo que era el único nieto que lo escuchaba, me contaba todas sus historias. Él también me contó que mató mucha gente en ese paso que tuvo, que no lo eligió, pero es lo que le tocó vivir. Él también había sido excombatiente de Malvinas y no había vuelto muy bien. Cuando él fallece, en la madrugada del 15 de diciembre, yo me acuesto muy tarde porque había vuelto del hospital, él estaba en estado crítico. Hasta ese momento yo sabía de eso. Entonces, cuando me duermo, lo sueño. Él estaba enfrente mío, estábamos en la calle. Y de golpe y porrazo veo como un fuego lo consume por completo y como que lo absorbe para abajo. Y yo me quedé completamente sorprendido. Y quedó todo en el suelo como si fuera así, algo similar como si fueran las cenizas de un diario que uno quemó. Yo, al momento que me despierto, llegaron como las seis y media, casi siete de la mañana. Yo, justo me llaman mi tío y bueno, me comenta que mi abuelo había fallecido. Entonces, yo lo despierto a mi papá, le comento y bueno, se larga a llorar, se pone mal. Pasó una semana. Entonces, le comento esto que me había pasado en el sueño y él me dice que él está pagando por todas las cosas horrendas que hizo en su vida. Y a mí yo me quedé completamente sorprendido. Yo no sé si él era creyente o no, ni sé qué religión profesaba, pero esto que me pasó no le pasó a ninguno de mis hermanos ni nada. En sí, el que más relación tenía con él era yo y esto hasta el día de hoy no logro entender por qué me tocó a mí soñarlo y por qué se acercó, obviamente, 15 días antes de él desfallecer, se acercó mucho a la familia de mi papá, a todos mis hermanos también, pero todos lo rechazaron y bueno, murió solo. Vivió como uno vivió, ¿no? Murió solo. Gracias por compartirlo, che. A vos, muy buena la radio, te mando un saludo grande. Contale a todo el mundo, contale a toda la gente que estamos en la pop de lunes a viernes, ¿eh? Ok, ok. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Qué bárbaro, ¿eh? Qué de historias esta noche. Grábala en un audio y mandala al 11 27 84 1073. Héctor, yo tengo una amiga que tiene dos de sus tres hijos con discapacidad. Ella vino un día con el más chico de unos tres años Hacía poco que había muerto la madre de mi amiga, la abuela del nene. Eran muy unidos. Esas abuelas quedan todo por sus nietos. La cosa es que mi amiga y yo salimos a tomar mate afuera. Ella me contaba sobre la violencia de género en su casa y escuchamos que el nene jugaba en la puerta de la heladera con unos imanes. Cuando entramos, se encontraban apilados a una altura a la cual el nene no llegaba. Yo, como no me molesta lo paranormal, le pregunté cómo hizo para poner los imanes tan alto y el nene me contestó que no fue. Que él estaba jugando con su abuela. Que ella puso los imanes así. La abuela estaba muerta hacía meses. Esta historia es real. Fuerte, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Santaela Cerveza Artesanal en Instagram Santaela Cervecería con doble L Santaela Cervecería Están aquí muy cerca de la radio en la calle Uriarte 1830 Uriarte 1830 Santaela Gracias por acompañarnos en la noche pop especial paranormal Dicen en vivo Héctor Otra vez Pablo Sí Yo creo en el demonio Tuve una experiencia cuando éramos chicos Estuvimos viviendo un mes fuera de mi casa por una persona que estaba endemoniada La tenían atada todo el día más a la noche Ha venido cura Ha venido pastores pero fue tremendo fue tremendo Una cosa es contarte la otra cosa es que los viva Y en ese tiempo en el año 90 te iba hablando los vecinos todos se acercaban porque se escuchaban los gritos de ese demonio a través de esta mujer fuertísimo Los ojos se le ponían blanco o a veces rojo cantaba gritaba hablaba en otro idioma Lo más terrible fue una noche de esas tormentas de verano estábamos todos en el comedor y ella en la pieza encerrada con varios pastores y se veía como las sombras pasaban era tremendo pero sí, sí Gracias por compartirlo Héctor buenas noches allá por el 2001 en Ruta 29 en la localidad de General Belgrano se nos apareció un ovni a unos 600 metros lo vimos con mi hermano y un amigo el cual decía ahora nos lleva fue algo muy impresionante un objeto redondo muy grande con luces intermitentes y de ahí salió una usina que estaba a 50 kilómetros fue en dos segundos volvió a ponerse en medio de la ruta la historia es real quédense con nosotros esto recién empieza mandaron el video ¿cómo nos escuchan? van a ver 11 27 84 1073 esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101 5 hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en la noche paranormal hola gente paranormal quería contarles que estuve detenida mucho tiempo en la comisaría sexta de Claypole un lugar fatal un centro de tortura en la última dictadura y ahí viví cosas que me hicieron creer en lo paranormal muy fuerte todo historia conocí a mi abuelo muerto tenía 7 u 8 años llevaba semanas que me levantaba a la madrugada asustado iba a la pieza de mis viejos gritando y saltando arriba de su cama hasta que lograban calmarme mi cuarto y el de mis viejos se separaban por una pared los dos tenían una salida a la cocina donde una luz quedaba encendida justamente la que estaba enfrente a mi pieza yo dormía con la puerta abierta siempre para no dormir en la oscuridad una noche desperté a las 3 de la madrugada y vi a una persona sentada arriba de la mesa mirándome fijo me siento en la cama y empiezo a gritar y a llorar mis padres al escucharme vienen corriendo me pregunta mi viejo ¿qué te pasa? yo le respondo ¿tu papá? mi viejo asombrado me pregunta ¿mi papá? sí, tu papá ¿pero dónde? ahí arriba le respondo arriba de la mesa ¿qué? ¿no lo ves? me pregunta cómo era le digo flaco pelo negro largo y con traje después de eso se quedó congelado porque no lo podía ver y me llevó a dormir con ellos pasaron los días pasó por la casa de mi abuela y le pidió una foto al volver a casa me dijo si le podía decir cómo era la persona que vi esa noche se lo volví a describir me mostró la foto diciéndome ¿es él? y sí era mi abuelo pero si eso no fuera poco a mi abuelo lo mataron cuando mi papá tenía solo 15 años hola Radio Pop me acuerdo que no hace mucho tiempo estábamos con mis primos organizando para ir a su casa para ir a dormir llega ese día a lo que nada estábamos ahí ordenando los colchones todo esto sucedió en el living planta baja cuando estábamos organizando ahí cerramos las cortinas y sentimos una luz que entraba potente la luz nos daban los ojos era molesto fuimos hasta arriba y le hablamos a nuestros tíos yo en mi caso eran mis tíos para ellos eran los papás porque eran mis primos les preguntamos qué era esa luz qué era lo que esa luz tan potente que nos estaba dando medio asustados sinceramente porque era muy raro eran como las como las 11 estaban poniendo los colchones y cuando cerramos las cortinas esa luz fue bastante raro entonces cuando fuimos mi tío rápidamente agarra un cuchillo de su cajón se ve que lo tenía preparado se podría decir entre gomillas sale baja la planta baja nosotros atrás como unos chusmos tratando de ver y cuando salimos la linterna se apagó y se escuchó un ruido como en unas hierbas pero nada más que esos ruidos a lo que nosotros muertos de miedo por lo que había pasado por la secuencia que habíamos acabado de presenciar dijimos bueno vamos a armar campamento arriba fuimos al segundo piso a la habitación de mi primo menor era la más grande todo lo mismo pusimos colchones pusimos nada los caramelos la tele y resulta que hay una ventana que da la parte de atrás de la casa esta vez la parte de atrás no la parte de adelante como el living resulta que ya eso de las 12 volvemos a ver la linterna volvemos a ver la luz y resulta que cuando vemos la luz empezamos a escuchar pasos a la misma vez por el por el pasillo entonces ahí decimos bueno los pasos pueden ser nuestro mi tío en mi caso pero la luz venía bastante potente de la de la ventana entonces decimos bueno vamos de vuelta a ver vamos a hablar de vuelta con mi tío pero resulta que estábamos teniendo miedo de salir de la habitación por los pasos cada vez los pasos aumentaban la luz seguía igual dando a la ventana molestando toda la habitación iluminada por esa linterna molesta a lo que ya normado de valor salgo yo con mi primo mayor vamos corriendo hasta el cuarto de mi tío y vemos la luz del baño prendida y la televisión de abajo prendida a lo que nosotros a lo que yo le digo bueno yo voy al living a ver si está ahí y cuando voy bajando las escaleras que desde las escaleras se puede ver la televisión y el sillón no veo a nadie sentado entonces subo corriendo y le digo a mi primo abajo no está cuando digo abajo no está entra super fuerte a la habitación de mi tío y cuando entra a la habitación de mi tío mi tío estaba durmiendo la puerta del baño se abrió y cuando estábamos avisándole la puerta del baño se cierra se abre y se vuelve a cerrar como unos portazos re fuertes entonces después de eso nos quedamos encerrados mi primo menor había quedado en el cuarto tendrá mi tendrá nueve años por ejemplo yo tengo once después de eso cuando estábamos en el cuarto le estábamos contando a mi tío en su caso mi primo a su papá lo que había pasado en vez de agarrar un cuchillo agarra una pistola se va hasta el pasillo y empieza a gritar quién está ahí quién está ahí yo ya te conozco quién está ahí salí de ahí va hasta el baño abre entra se cierra la puerta sola a lo que él sale asustado tenía como treinta y pico de años eso ya como que a mí me terminó de decir para ya está pasando algo que se asuste una persona de esa edad con un arma en la mano no es normal tipo para mí no es normal entonces cuando empiezo a ver que él se empieza a asustar que mi primo mayor en ese tiempo teniendo 18 se empieza a asustar que ya todos estamos asustados que mi primo menor sigue en el cuarto que se escuchaba que lloraba que la estaba pasando mal digo bueno voy por mi primo entro al cuarto y él estaba llorando tirado en el colchón y decía la luz me hace mal la luz me hace mal gritando así continuamente una vez de la otra se cierra la puerta del baño se apaga la luz llena en mi cuarto que otro oscuro se apaga la linterna y de esa noche no pasó nada fue una secuencia bastante fea que vivimos mi tío el otro día fue súper caliente hasta lo del vecino fue decir vos estabas haciendo joditas vos dejá de molestar decía el vecino asustado yo no fui yo no fui estaba en una gala estaba en una fiesta lo hacía había dicho con mi mujer yo no fui yo no fui por favor créanme yo no fui así que nada fue una historia bastante fea por ejemplo la luz capaz que tiene alguna explicación no tan rebuscada pero ya las puertas del baño cuando nuestro baño no tenía ventanas eso ya es bastante raro porque la luz del baño era la luz de la lámpara no era una luz de una ventana como había pasado así que nada lo de la tele también no nos explicamos así que nada les mando un saludo y nada gracias por escuchar y nada les mando un saludo son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenas noches mi nombre es David te escucho Héctor del año 2014 más o menos fui colectivero 17 años camionero 5 años y después muchos oficios más de mi vida tengo muchísimas cosas que contarte te escucho siempre todos los días a veces te escucho con cierta no bronca pero desilusión porque hay veces que a las personas las cortas te importa mucho la publicidad si yo te cuento la publicidad lo de menos tuve encuentros con extraterrestres paranormales hay que diferenciar una cosa y otra porque los mismos extraterrestres te pueden hacer cosas paranormales tienen el poder y la tecnología para hacerte pasar por lo que vos quieras ver en la vida pero bueno no va el tema más allá de todo hola buenas noches les quiero contar lo que pasó haciendo el juego de la copa soy Mari de Billingwoods yo tenía una amiga que cada vez que iba ponía los papelitos con el abecedario y empezábamos a jugar y ya quería saber que le deparaba el destino ya que se había casado hace unos meses y le fue muy mal al cumplir 21 años mi mamá me compró un departamento porque era parte de la herencia de mi viejo y hacía poco que lo tenía estaba ahí vacío Ana me propuso hacerlo en mi depto y le dije que sí ella vino con dos amigos uno el colo y otro Alejandro que estaba interesado en salir con Ana como el depto no tenía muebles sacamos una ventana la pusimos en el piso sirvió de mesa ella había traído los papelitos y yo le pedí un vaso a la vecina en donde empezamos a invocar el vaso se empezó a mover nosotros éramos cuatro chicos la mayor era yo que tenía 21 años era un espíritu de un hombre en donde empezó a hablarnos empezó a decir el Rolex Alejandro dijo ¿qué tiene el Rolex? el colo dijo yo tengo un Rolex y el espíritu continuó el dueño no quiere que lo uses y Alejandro le pregunta ¿pero de dónde lo sacaste? me lo dio un policía de la época de la represión contestó ahí nomás el pie se lo sacó y se lo puso en el bolsillo de atrás del pantalón después del shock inicial por semejante cosa seguimos hablando era un espíritu hasta que nos contó un chiste en lo que seguía la charla dijo ¿qué ganas de hacer el amor con vos? ¿con quién? con Ana Ana era hermosa rubia de ojos verdes y muy lindo cuerpito ¿y cómo vas a ser? preguntamos ya vas a ver seguimos hablando después nos despedimos el colo que también tenía auto me llevó a mi casa y Alejandro se llevó a Ana porque vivían cerca Ana vivía cerca de la estación de Suárez a metros de la avenida Márquez cuando llegaron a Márquez en vez de doblar para la estación de Suárez dobló hacia la izquierda que es la zona de hoteles de alojamiento sin dirigirse la palabra entraron e hicieron el amor nunca había pasado nada entre ellos ni un beso ni nada después recién él le empezó a hablar y le acariciaba una herida que Ana tenía que se había hecho en la espalda en el trabajo a la semana otra vez Ana me dice de ir al depto y hacer de nuevo el juego de la copa en donde pusimos la ventana en el piso y acomodamos los papelitos el vaso se empezó a mover y apareció el mismo espíritu ¿viste como hice el amor con vos? demás amigos que están escuchando esta historia está decir que nunca más hice el juego de la copa dejé de ir a la casa dejé de juntarme y cada vez que alguien habla del juego de la copa le cuento lo que nos pasó y si hubiera sido el espíritu de un asesino ¿qué hubiera pasado con Ana? si te pones a pensar es muy peligroso y eso que ella me había contado que la prima había tenido problemas por haberlo hecho pero no la escuché si lo desean me llaman y le sigo contando lo que le pasó a mi prima un abrazo muy grande amo el programa éxitos para todo el equipo mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor muy buenas noches siempre escuchamos las radios ahora se me ha ido la señal de tu programa porque soy camionero ando en la ruta y te quisiera contar una historia que me pasó hace muchos años atrás yo trabajaba en un galpón de ajo bueno entraba ese día a las 6 de la mañana yo y mi hermana leyendo el libro no me dejaba dormir y le dije yo no creo en el diablo ni nada de eso que se yo le dije yo porque me apagara la luz y pudiera dormir le dije que que si me podía apagar la luz para si dormir porque entraba temprano y siguió leyendo no me dio bola y le dije apagame la luz porque si no te vas a rantear con las patas y te vas a sacar para afuera le digo bueno eso todo me apaga la luz todo estamos durmiendo y al rato y al rato blum 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 se encendía la puerta claro eh mi hermana se recabó bueno nosotros los asustamos también viste pero bueno que se yo nos quedamos todos en silencio al rato blum 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 voy a escuchar la puerta yo vivía con mi abuela muy viejita te estoy hablando 85 87 años ella mirábamos por la ventana y no veíamos nadie y la puerta se golpeaba tum 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 pero fuerte se incendiaban las rejas de la ventana hasta el día de hoy me he quedado pensando nunca me ha pasado nada mirá que yo ando en la ruta y todo y nunca me ha pasado nada nunca he visto nada ni nada así que así que no sé me he quedado con la duda de eso de que no te puede haber sido sin embargo que yo algo no sé hola como están quería contarles mi experiencia paranormal desde muy chica siento presencias pero como nadie en mi familia me creía dejé de contarlo hace 5 años dejé de tomarlo como una maldición y lo acepté empecé con las cartas del tarot tirándole a mis amigas y me di cuenta que puedo conectar con seres que ya no están y me dan un mensaje para sus familiares me pasa que me muestran una foto de una persona y puedo posicionarme en la persona y siento como es como si pudiera escanearla ya no sufro ni reniego de todas las entidades que me rodean simplemente doy el mensaje que tenga que dar a través de las cartas estoy pensando en abrirme una página en Instagram para expandir mi servicio dar un mensaje a quien lo necesite si es así mi nombre será Pitonisa Tarot 11 27 84 1073 hola buenas noches Héctor escuchame mi historia es así soy Alejandro de Berazategui yo con mi señora con mi ex señora nos juntamos y nos fuimos a vivir en la casa de mi mamá en Berazategui ella salió con un chico que trabajaba con magia negra era su banda una noche estábamos cenando me golpeaban en la puerta donde estábamos viendo y me dice no era no había nadie viste entonces yo como chiste digo bueno entrá vení pasá y ella me dice quien es yo le digo como chiste le digo no no es nadie viste y me dice se enoja y me dice pero vos lo dejate entrar ese día que yo lo dejó entrar a esa identidad me pasó tres millones de cosas pero todas malas yo con mi señora no lo queríamos los amábamos los terminamos separando y cosas que pasaban en mi casa se movían los platos te acostabas y se rompían vasos pero vos te levantabas y no había nada después lo fuimos todo eso lo fuimos a vivir en la casa de ella viste de la mamá de ella y en una noche sueño con el diablo viste como un dibujo de la biblia pero era el diablo sabés que el diablo me quería matar me quería hurgar no me dejaba respirar yo sé que estaba durmiendo y el loco este me quería me estaba hurcando no podía respirar me estaba hurcando y empiezo a rezar a rezar a rezar a rezar y sabés que en un tiro miro para la ventana era como se veía la claridad cuando empiezo a rezar se ve la claridad bueno yo pensé que eran las 7 de la mañana ese espíritu ese demonio sale de la ventana me deja de borcar me despierto y le digo mi señora que se levante por favor por el amor de Dios que se levante porque no me puedo levantar no me puedo mover ella se levanta prende la luz y yo me levanto rápido al lado de la cama sabés que eran las 4 y media de la mañana o 3 y media de la mañana no estaba el sol de la mañana vos no sabés lo que era una locura te lo cuento y no sé se me ponen la piel de gallina y así un montón de historia más La vida al aire según Héctor Rossi La Pop La noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en La Pop 101.5 Mientras palpitamos la historia central estreno de esta noche de viernes 17 de diciembre yo les propongo subir el volumen y vivir una historia central random esta es la historia real de el guardián de las cenizas en primera persona Me llamo Damien vivo en Escobar tengo 30 años esto que les quiero contar me pasó en el 2010 con Lara mi novia de aquella época queríamos ir de vacaciones en diciembre pero no teníamos un peso nuestros viejos ya nos habían garpado el recital de los Gans que encima fue una cagada no quise mencionar algo a mi viejo le había prometido regularizar diseño gráfico y solo había sacado una materia pensé que lo único que íbamos a disfrutar ese año sería la fiesta nacional de la flor para nuestra sorpresa la madrina de mi novia nos ofreció una alternativa la señora vivía en azul si no conocen está en el interior de la provincia de Buenos Aires muy lindo lugar la donia estaba cagada en guita es arquitecta y su casa estaba cerca del lago Güemes ella se iba para Europa en diciembre de ese año así que nos ofreció quedarnos en su casa los cinco finales que yo tenía en diciembre se fueron a la B juntamos todo y nos mandamos para azul la tipa era soltera pero esa casa la que me parió era como para ocho personas columnas techo con una bóveda puertas de roble era de dos pisos adentro había cuadros chimeneas sala de estar cocina equipada comedor me importa un pepino si el lujo es vulgaridad ya quisiera yo vivir en un lugar así la madrina no nos dio muchas instrucciones solo nos dijo que tengamos cuidado sobre todo con la memoria de su tío que había sido el dueño original de esa casa yo pensé que con memoria se refería a un cuaderno o algo así luego de llegar y acomodar las cosas fuimos a pasar la tarde junto al lago cerca de la noche fuimos al súper y compramos la cena volvimos y Lara se puso a preparar unas pizzas yo me senté a ver el partido de boca con una lata de cerveza y maníes en eso me llama mi madre el celular me preguntó si habíamos llegado bien le dije que sí que estábamos cocinando a pesar de que yo tenía el culo en el sofá colgué y me puse a buscar el control remoto del aire no es que hubiese tenido demasiado calor pero en mi casa no teníamos y quería sentirme alguien de guita manoteé encima de la chimenea donde había cuadros y tres jarros metálicos color cobre el que estaba en el medio era más grande que los otros en mi boludez terminé tirando a la mierda los jarros mi novia vino corriendo al escuchar el ruido a lata me encontró mirando con cara de nabo esas cenizas en la alfombra eso había sido la memoria del tío muerto barrimos pero las cenizas se mezclaron con pelusa roja de la alfombra además no sabíamos de quienes eran las otras dos se mezcló todo Lana me preguntó si convenía volver a meterlas le dije que creo que tu madrina estaría para el borda si queda tanto revisar las cenizas de muerto ¿no? volvimos a llenar cada recipiente con mucho cuidado un rato más tarde cenamos las pizzas pero el aire estaba tenso casi no hablábamos yo que la conocía desde los 15 me daba cuenta de que estaba muy asustada le dije que se calmara que no iba a pasar nada que peor hubiese sido tirar la basura al tío nos acurrucamos en el sillón mientras mirábamos esa película donde Jim Carrey tiene la cara verde nos quedamos dormidos pero al rato nos despertamos oímos un estruendo todo en la cocina se vino abajo vasos, ollas plato y cubiertos saltamos del sofá fuimos para ahí no supimos explicar que había pasado la alacena de la cocina tiene una puerta con traba la vimos abierta de par en par no solo eso la heladera también estaba abierta miré con bronca el suelo y la pizza desparramada que pretendía desayunar luego de limpiar todo salimos para desayunar afuera eran como las 6 de la mañana al regresar no había nada tirado pero si un olor a podrido como si la fosa séptica se hubiese desbordado la ara tuvo arcadas nada más abrir la puerta tuvo que quedarse afuera yo entré revisé el posible origen de la peste no había nada así que limpié con lavandina por todos lados hasta que se fue un poco el aroma no quisimos llamar a la madrina para evitar una puteada por el tema de las cenizas pero la cosa se puso peor llegada la noche teníamos que dormir con la televisión encendida por sonidos horribles arañazos y golpes en las paredes pisadas puertas que se abrían y cerraban pero lo peor de todo era un lamento agudo el llanto de un bebé no aguantamos más de las dos semanas que podíamos haber estado duramos apenas 8 días juntamos todo y nos fuimos luego de poner la llave y caminar hacia la entrada miré una vez más la casa en una ventana del segundo había un tipo mirándonos solo pude verlo del torso hacia arriba pero tenía una campera negra y los ojos bien abiertos como a platos me daba pinta de rockero de los años 70 tenía melena y bigotes largos mostraba una media sonrisa macabra y nos apuntaba con el dedo Lara que también lo había visto me estiró el brazo y salimos rajando de ahí mientras ese hombre que estaba en la ventana reía tan fuerte que incluso ahí abajo podíamos oírlo me hubiese gustado que acá termine la historia pero no fue así con mi novia comenzamos a tener peleas cuando la madrina de ella volvió de viaje encontró todo revuelto pensó que le habían robado y Lara se comió la puteada de arriba ella no quería dirigirme la palabra me decía que era un pelotudo tenía razón no me quedó otra que hacer ese viaje de horas hasta azul para ver a la señora y explicarle todo tomé el tren y fui la señora me atendió desde la reja tenía ojeras y el pelo revuelto evidentemente no la estaba pasando bien no me dejó pasar ni tampoco terminar la explicación muy embroncada me dijo que ya suponía que eso había pasado me pidió que la esperara ahí se metió a la casa y salió con una caja abrió un poco la reja y me tiró eso con fuerza casi que no la atrapo miré aquella caja envuelto en celofán estaban los tres contenedores de cenizas sin explicarme más se dio media vuelta y me dijo que ahora era mi problema que ahí estaba el tío muerto y sus hijos estaba aterrado me temblaban las manos pensé dejar la caja y en el tren pero no era buena idea tampoco podía ir a mi casa con esa mierda cuando bajé del tren eran las ocho de la noche cuando lean lo que sigue seguro piensan que soy un hijo de puta y seguro van a tener razón pero estaba desesperado en vez de ir a mi casa caminé unas cuantas cuadras hasta una villa cercana entré ahí con la caja en mis manos no tardaron en venir unos pibes me hice el desentendido diciendo que tenía que dejar las cenizas de mi abuela y que me había perdido el plan se me fue de las manos no solo me sacaron la caja me pegaron volví a mi casa en calzoncillos esa misma noche sonó el teléfono me asusté al ver en el marcador mi número el del teléfono que me habían robado una voz salida del infierno habló buena jugada pero te salió mal la próxima vez que me quieras dejar tirado te quemo a vos dijo y cortó días más tarde la policía vino a mi casa decían haber encontrado una caja afuera de una casa que se había incendiado y cuyos ocupantes habían muerto la caja tenía mi celular mi documento mi billetera y las cenizas tuve que decir que eran las cenizas de un pariente no pude aguantar más y le conté todo a mi novia pero eso solo fue para peor Lara terminó la relación conmigo no sin antes revelarme algo que había descubierto algo que había pasado en los años 60 el dueño original de la casa era practicante de oscuros ritos culpa de esas cosas que hacía su esposa había engendrado dos bebés de aspecto demoníaco y ella había muerto en el parto cuentan que inmerso en la locura manejó hasta campana se metió bien en el monte y se inmoló junto a las criaturas dejando las instrucciones de no ser separado nunca de sus dos hijos hoy en día sigo teniendo escondida la caja en mi cuarto hay noches en las que veo una pequeña cosa del tamaño de un bebé trepara mi cama tiene los ojos rojos y dientitos afilados su garganta emite un sonido leve y gutural siempre que pasa eso viene una sombra más alta que se lleva a la criatura sin yo desearlo me convertí en el protector de las cenizas de un tipo muerto y sus hijos demoníacos del polvo venimos y al polvo no vamos a veces ardemos en llamas pero cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde y el viento se lleva a nuestras cenizas aquel padre vio lo que había hecho y tomó la decisión de inmolarse para cuidar eternamente aquello que había traído al mundo ahora me toca a mí ser el próximo guardián de las cenizas esta historia es real hasta la medianoche escuchas a Héctor en la noche paranormal hola buenas noches Héctor te quiero contar mi historia a la que llamé hola mamá mi nombre es Lucía soy de la localidad de Tortuguitas en octubre del 87 fallece mi madre por una falla del corazón mientras era operada de los riñones ni yo ni mis hermanos esperábamos tal desenlace ya que a mi madre apenas tenía 57 años y no le dimos mucha importancia a sus últimas palabras mientras se despedía de nosotros luego del velorio con todo lo que conlleva y el dolor de despedirse de un ser querido me quedé en casa la misma casa en la que viví con mi madre pero que ahora me queda solo para mí mi hija de apenas 3 años después de 3 días si mal no recuerdo un día sábado muy tormentoso y particularmente triste me quedé dormida llorando mientras me atravesaban pensamientos y sentimientos de soledad no podía dejar de pensar en mi querida madre allá lejos mío sola y pasando frío es entonces cuando comienzo a tener un sueño muy vívido en el que mi madre sale de su habitación con mi hija en brazos yo desde mi habitación la observo consciente de que ella ya no estaba entre nosotros pero me asusté al ver que tenía mi nena en sus brazos fue entonces cuando me levanté y traté de salir de mi habitación pero en el umbral de la puerta había una especie de barrera energética que no me dejaba pasar entonces cuando mi mamá me pide por favor que me siente tranquila en la cama y me dice sin mover los labios como hablándome telepáticamente quedate tranquila que yo te alcanzo a la nena vos no podés pasar para este lado pero yo si puedo ir hacia vos y un poco dudando y con miedo hago lo que me pide ella entra a la habitación deja a la nena en la cama y se sienta lejos mío con las piernas cruzadas como indio o en posición de Buda algo que para ella en vida era imposible a causa de todos sus dolores entonces le pregunto cómo está cómo se siente si le duele algo si todas esas dudas que tanto me dolían tenían respuesta ella me responde que no que nada de eso que si tenía que definir alguna manera lo que sentía era una sensación de libertad ahí termina mi sueño mi conexión desde entonces nunca volví a pisar el cementerio mi mamá me dejó en claro que ahí no estaba muy buen el programa los escuchamos todas las noches y esta historia es real hay más historias hola Héctor buenas noches soy Gabriel te quería contar que el año pasado mientras estaba en pandemia yo salía con una chica que vivía ahí en San Justo y bueno nada una noche salimos fuimos a comer fuimos a pasear bien entrada la noche la fui a llevar a la casa ya de madrugada y tuve que pasar por el cementerio de San Justo y vimos una persona que estaba parada ahí en una esquina pero en la paredón del cementerio cerca de la vía y digo mira que hace un loco parado ¿a dónde? me dice ahí ¿no lo ves? no, no veo nada me dice bueno yo digo no lo vio pasamos no, no muy rápido de repente miro por el espejo para atrás porque pensé que me hacían luces y en el asiento de atrás había una sombra no te puedo explicar el cagazo que me pegué flor de cagazo me pegué y le digo mira para atrás mira para atrás dice no, no viene nadie ah, pensé que me habían hecho luces dije no dije más nada bueno la llevé a la casa la dejé y volví a por Mosconi y vuelvo a mirar para atrás y todavía seguí ahí paré en una plaza la plaza del cañón dije abrí la puerta de la camioneta la puerta de atrás y dije bajate loco bajate acá esperé un rato y cerré la puerta me subí y me fui miraba para atrás y ya no lo veía cuando llegué a mi casa prendo la luz y la luz parpadeaba parpadeaba la pucha dije ¿qué pasa? ¿se va a quemar la bombita? bueno nada me voy a dormir entro a la pieza prendo el velador me saco la ropa me acuesto y cuando apago el velador veo una sombra parada contra la ventana prendo la luz y no estaba y digo loco dejame dormir que estoy cansado apague la luz cerré los ojos hice fuerza y me dormí bueno dos días parpadeándome la luz y después desapareció esa fue mi historia esto es real lo vi en carne propia y casi me muero de un paro cardíaco hola Héctor soy Franco vivo en Berazategui y esta historia me pasó en la provincia de Tucumán la titulo la sombra de capa y sombrero la pueden narrar vos o la mona que son unos grosos relatando esta historia le pasó a mi mamá ocurrió ya hace unos varios años era un día domingo cerca de las 7 de la tarde en ese momento cortaron la luz a los pocos minutos comienza a anochecer mi mamá estaba sola en la casa en ese momento estaba con una sobrinita que tendría dos añitos cuando cortaron la luz decidió salir afuera porque a los 20 minutos de estar adentro empieza a oscurecer y escucha muchos ruidos extraños siente que alguien camina por la casa escucha pasos y escucha como si alguien estuviera exhalando entonces sale de la casa de repente ¿no? y va saliendo enciende una vela para ver un poco mejor y cuando prende esa vela se lleva un susto terrible porque ve en la puerta de la habitación un hombre muy alto de unos dos metros aproximadamente y muy flaco este hombre tenía la piel pegada a los huesos con ojos completamente sin vida este hombre estaba vestido con ropa oscura algo que parecía ser una capa también tenía un sombrero dice que él no la miraba mi mamá sin saber lo que hacía asustada le preguntó quién era y él no contestó por supuesto presentía que algo malo iba a pasar alzó a mi sobrina en brazos decidió enfrentar su miedo y salir de la casa después de eso comenzó a sentir un frío que recorría por la espalda porque sabía que aquella aparición estaba detrás de ella entonces dijo protégeme nuestro señor jesucristo se volvió para mirar y aquella aparición se hizo sombra hola Héctor qué tal buenas noches mi nombre es Nahuel soy de San Fernando y la primera vez que escucho la radio está muy buena te paso a comentar la historia que me pasó a mí hace unos 10 años atrás esto pasó justamente al lado del cementerio de San Fernando yo me voy a un cumpleaños de 15 entre bueno bailes y todo estaba pasando bien me descompongo me descompongo a la fiesta y me voy para mi casa ponerle que era alrededor de las 3 3 y media y decidí irme caminando estaba a pocas cuadras entonces yo paso por el costado del cementerio cuando estoy caminando o sea dirigiéndome a mi casa veo a una chica la veo con un vestido pero un vestido muy lindo le digo bueno quien será esa chica viene de una fiesta de disfraces o sea en ese momento te imaginás cualquier cosa pero a la vez estaba seguro cuando me acerco era pero muy 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 linda y y me encara cuando me encara yo tranquilo le digo que tal si en que puedo ayudarte me dice nada me dice necesito ir a mi casa y yo la miro pero viste esa mirada que te atrapan esa mirada que 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 mujer hermosa le digo si le digo donde donde vivís y si querés te acompaño me dice yo vivo ahí enfrente y me señala el cementerio imaginate en ese momento salí corriendo mal el cagazo que tenía el miedo cuando me doy vuelta hice ponerle 20 metros cuando me doy vuelta no la vi más imaginate cuando llegué a mi casa no pude dormir me quedé levantado levanté a mis viejos y pero no pasé nunca más por ahí no pasé nunca más y y ahora paso o sea por o sea por una avenida que hay por ahí pero no no trato de no no de no mirar o sea me quedó como como un trauma viste y de noche olvídate no 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 paso así que nada quería pasar a comentar mi historia y muy buena la radio en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio hola buenas noches Héctor que tal mirá mi historia fue real esto pasó hace 20 años atrás cuando yo trabajaba en una empresa alquiler de vajillas en once que se dedicaba a alquilar todo tipo de todo lo que era para fiestas mantelería vajillas la mesa todo y bueno siempre nosotros andábamos de fiestas en fiesta retirando mantelería vajillas todo lo que hay para fiestas y bueno un día alquila el dueño de la serenissima en general rodríguez en una en una estancia no es cierto que era para 200 personas la entrada tenía más o menos 250 metros a 300 metros de todo árbol tupido donde tenía la entrada solamente para un auto no la calle no muy grande sino una sola una sola calle donde vos entrabas y salías a donde terminaba a donde terminaban los árboles bueno ahí quedaba la estancia y bueno va que alquila para 200 personas 300 empieza a las 12 de la noche a las 8 de la noche perdón empieza a las 8 de la noche y bueno nos avisan más o menos a la tarde que más o menos iba a terminar como a las 2 o 3 de la mañana bueno a las 2 de la mañana nosotros estábamos ahí estaba muy feo el tiempo pero muy feo el tiempo y bueno estábamos en la cocina ya había terminado la fiesta empezamos a encajonar a juntar la mesa la silla todo lo que todo lo que estaba alquilado como a las tres y media más o menos terminamos ya estábamos terminando fuimos el encargado el camionero y yo viene el maître que el maître sería el jefe de todo lo de todos los mozos y le dice al encargado a mi encargado le dice a un hombre llamada jorge mariani un hombre como de 60 años le dice ya se conocían con él o sea con el maître le dice jorge mira tener cuidado porque mira que por acá anda la llorona entonces jorge mariani mi encargado le dicen pero dejaste de joder lo único que me falta dice encontrarme a la serena por acá no no estoy hablando en serio y bueno ahí nos quedamos medio duro cuando le dijo no no del serio bueno nos miramos entre el camionero y soy y el encargado que así hacía chiste entonces bueno terminamos de encajonar y vino este señor que es el que era que era el maître vino con la boleta firmamos la boleta cuando salimos ya para para afuera ya estaba subiendo pero una lluvia que parecía que no iba a parar nunca y bueno nos quedaba a salir de ahí y bueno entonces el camionero va a poner y pone la luz larga cuando agarra este esa calle oscura digamos esos 300 metros de árbol tupido y más o menos cuando íbamos por la mitad a 20 metros de la trompa del camión a mano derecha detrás de un árbol sale una mujer con el vestido con un vestido blanco toda mojada el pelo bien rubio ella mirando para abajo y el pelo que le cubría toda la cara que prácticamente ni se le veía eso iba en el medio el encargado iba del lado derecho contra la puerta y se me tiró encima cuando la vio quería subirse arriba arriba mío y yo me quedé duro y el camionero el encargado que decía que le faltaba el último que quería ver que no podía ver la zona le dijo acelera acelera y el camionero dijo no vamos a tranquilo y cuando pasó por al lado del despacito por al lado de la sorona este le agarró como un pánico lo sentí muy frío al encargado pasando bien despacito por al lado de la mujer este quería llorar el encargado quería llorar del susto quería llorar y terminamos esos 200 metros que quedaban 100 150 metros agarramos la ruta no dijimos ni una palabra hasta que llegamos acá a 11 a donde quedaba la empresa y recién ahí contamos lo que había pasado bueno el tono esa fue mi historia fue real y bueno muy buena la radio me llamo ángel mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola héctor soy ana esto pasó en gran burd en los años 60 cuando era todo campo mi tierra adolescente y estaba lavando ropa a mano en el fondo al aire libre ella era re fanática de gardel de repente siente un impulso fuerte de salir al jardín de adelante y al salir vio por el medio de la calle de tierra a carlos gardel todo luminoso al pasar por frente a la casa dice que se tocó el sombrero como saludándola y siguió de largo ella siempre siempre contó esta anécdota decía que fue raro el ambiente la luz del sol era distinta en ese momento esta historia es real hola buenas noches soy estela de santelmo bueno mi experiencia fue en mi departamento de santelmo yo vivo en un departamento de dos ambientes no muy grande bueno y en ese momento estaba viviendo sola así que bueno me había separado por lo tanto yo dormía en una y duermo este en una cama matrimonial una noche yo dormía en esa época con todo a oscuras no este apagaba todas las luces y bueno me acuesto estaba leyendo así que estaba de un costado de la cama matrimonial cerca de la mesa de luz estaba leyendo cuando me canso dejó el libro apagó la luz y me dispongo a dormir tipo a la madrugada no sé ni qué horas serían este recuerdo que no me di yo no me daba cuenta si estaba dormida o despierta lo único que sentí es como que me despertaba abro los ojos pero al estar todo oscuro me quedo mirando así la oscuridad acostada mirando hacia la mesa de luz o sea todo el cuerpo a lo largo y girado hacia la mesa de luz abro los ojos en el medio de la oscuridad y siento que se sienta alguien detrás mío o sea hundimiento de colchón y cuando siento eso me quedo como paralizada y empiezo a buscar con la mano la perilla de la luz de la mesa de luz no la encuentro no la encuentro y cuando estoy haciendo esa acción para prender la luz antes de prender la luz siento una energía que avancia de atrás hacia mí o sea como si estuviera alguien al lado mío en la cama se abalanza sobre mí esa energía yo siempre acostada de costado esa energía me como que me abraza fue como un abrazo y no fue algo agresivo fue como alguien como que te abraza de atrás como un cucharita obviamente que ahí me empiezo a desesperar empiezo a gritar y no escuchaba mis gritos era como que yo gritaba pero no me escuchaba los gritos y en ese momento me siento como que estaba paralizada aparte no podía estirar el brazo estaba paralizada totalmente intentando prender una luz que no podía prender hasta que hago tanto esfuerzo tal es mi desesperación y mi cagazo que logro prender la luz cuando prendo la luz digo bueno ahora me queda darme vuelta y ver qué es lo que tengo detrás mío y bueno cuando hago cuando giro y miro no había nada obviamente y es más cuando prendo la luz esa energía que yo sentía sobre mi cuerpo ese abrazo se diluye no al prender la luz como que todo pasa bueno esa es mi experiencia y bueno por suerte no me volvió a pasar nunca más pero bueno nada fue eso vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor mi nombre es Flavia soy de Soldati quería contarte lo que le pasa a una de mis hijas y a ver qué opina en las heras también me interesaría la opinión del doctor resulta que ella ya hace tiempo me cuenta que ve a alguien pero nunca le vio la cara hasta el mes pasado me dice que se despertó a las 6 de la mañana y cuando se quiere volver a dormir siente que alguien la está observando no le da importancia se acomoda de nuevo y siente esa sensación se da vuelta y me dice que lo tiene lo ve frente a sus ojos pero que esa aparición digamos no tiene ojos ni nariz ni boca siempre siente una palmadita en la cara bueno espero me pasen el mensaje la radio está buenísima hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal super noche paranormal estamos en vivo en este viernes 17 de diciembre hasta las 12 de la noche abrimos formalmente con él el consultorio él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista él está en vivo con nosotros lo volvemos a recibir con un aplauso a el maestro antonio laceras en vivo antonio estás por ahí con nosotros estoy por aquí transcurriendo la noche todos aquí en la noche paranormal bueno listos y preparados vamos a abrir con un oyente que me una mujer que me contó una historia impresionante te propongo escucharla y abrimos el consultorio claro que sí bueno son un par de minutos pero este está bueno que que conozcas la historia completa sí sí consultorio en vivo con antonio laceras ay es la primera vez que consigo qué emoción bueno yo le voy a cantar en mi casa era un despelote se peleaba mi marido mis hijos era era una cosa insoportable entonces este yo me fui y me senté en el piso de la cocina yo hice muchos años yoga y iba al centro chivananda entonces me sentí ahí y empecé a meditar y en una de esas me vi flotando ahí como una cosa como una especie de nube azul y después de eso estaba sentada arriba del tíbet con dos señoras y veía el templo de la el templo de los monjes todo de colorado y nosotras tres ahí bueno yo me había sentado en la cocina vestida apareciendo acá en pijama no sé cómo que barba y tenía el padre Juan Cruz parilla parado al lado mi hijo mi hija y mi marido entonces el padre Juan Cruz que lo pude ir le dijo hagan el favor déjenme a solas con Marta bueno yo la cara es cosa extraña entonces me dice no quiero que hagas más lo que hiciste la verdad yo no sé lo que hice yo me puse a meditar y quería irme porque era una cosa horrorosa que vos lo estabas pasando mal en tu casa y quisiste te querías ir en un viaje digamos un viaje un viaje de meditación bueno pero que lo hiciste porque lo que tuviste fue un viaje astral fue horrible porque me dijo no quiero que hagas más esto lo que hiciste no quiero que lo vuelvas a repetir y si lo volvés a repetir no lo repitas sola porque un día no volvés epa eso te lo dijo el cura si es es muy leído esa abogada y todo que bárbaro yo tengo que hablar con él porque hace tiempo que no lo veo ahora no puedo caminar me dio un trabajo horrible no sé pero vos no sabés lo que es estar sentado en la punta del tíbet no, no no lo sé con dos señoras qué bárbaro qué bárbaro y aparecer en la cama con otra ropa como dijiste sí me cambió alguien o mis hijos o mis maridos y entonces cuando muy serio estaba de lo más serio el que es Juan Cruz estaba hasta enojado casi te diría y entonces dice me dejan a solas con Marta y entonces me dijo no quiero que hagas más eso qué locura Marta gracias por compartirlo gracias por compartirlo con nosotros ¿usted cree que uno se puede que había alcanzado el séptimo séptimo no sé qué cosa obvio que creo obvio que creo sobre todo además por la cantidad de historias que escuché acá en el programa te puedo preguntar cómo nos descubriste cómo descubriste nuestro programa cómo porque los escucho pero cuál te acordás cuál fue la primera vez que nos escuchaste cómo fue la primera vez no no me acuerdo no me acuerdo cuál fue la primera vez porque yo tengo 83 años y aparte este el tema es que el otro día me caí y me golpeé la cabeza yo vivo en una casa de esas inglesas en Belgrano R ¿viste? claro 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 y nunca consigo y hoy conseguiste hoy conseguiste Marta no podía creerlo porque porque fue verdad primero estaba ahí flotando y me vi flotando era como una cosa saturada y después estaba arriba ya del era el primer porque conozco y conozco el Himalaya y también conozco el templo de los tengo un sobrino que se ha hecho monje monje tibetano ¿no? entonces sé positivamente pero eso de que no volvés más me ha dejado de mal y me sabe que tengo unas ganas de volver a hacerlo pero me da miedo me da miedo no lo hagas Marta te mando un beso grande bueno el programa es fantástico no se les ocurra levantarlo no mira nos quedamos para siempre lo que tenés que hacer es si te llaman de IVOPE por teléfono tenés teléfono de línea vas en tu casa sí sí tengo tres teléfonos si te llaman de IVOPE responde la encuesta y decí que escuchás pop radio de lunes a viernes de 20 a 24 sí sí cómo no gracias Marta pero no el señor las heras no me podrá aclarar bueno y ahora te toca a vos Antonio te agrego algo más porque la persona además de que Marta me pareció un personaje divino ochenta y pico de años escuchando FM nos relató la historia en medio de una meditación ella se ve en el Tíbet bueno esto creo que lo escuchaste perfecto todo pero antes de la parte donde desarrolla la historia ella dijo varias veces que un sacerdote le había dicho que por favor no lo volviera a hacer que había sido lo escuche bueno que había sido peligroso con todo es con toda esta historia esto fue al aire ayer hubo muchos mensajes en el Whatsapp de Pop de gente diciendo yo practico meditación esto puede ser verdad es verdad que puedo tener un desenlace fatal como ninguno de nosotros tiene aquí la profesión para responder eso te lo dejamos a vos Antonio primero coincido ciento por ciento con lo que le dijo el sacerdote yo hubiera dicho lo mismo señora ni se le ocurra volver a hacer esto lo que pasa mira un tema que siempre aclaro cuando nos llaman y yo hablo de la gente de mi equipo que hace estas cosas le digo tal persona que hace armonización en mi equipo sí que se ha formado en la India en los monasterios que no fue de turista que fue a estar allá estuvo internada al tiempo que tuvo que estar tal otra persona en mi equipo que hace llamanismo pero que ha estado con los llamanes ha estado viviendo con ellos estos son temas delicados ¿por qué? ahora voy a explicar bien lo que le pasó a la señora la señora estaba en lo que en psicología llamamos un estado alterado modificado de conciencia ya lo dijo muy bien vos le repreguntaste y ratificó que ella estaba mal en ese momento y se quería ir de la casa bueno o sea estaba nerviosa estaba tensa todo eso moviliza ciertos aspectos parapsicológicos que son los que permiten que si en ese estado de intención de huida porque el psiquismo en ese momento está intentando producir una huida yo además empiezo a hacer un ejercicio que conozco un poco de meditación el lugar donde dijo que estudió y practicó es excelente pero no le enseñaron haga meditación para huir de la casa el problema y por eso está bien lo que dice el sacerdote no vuelva a hacer esto que evidentemente el padre conoce de lo que estamos hablando el problema es y que tiene que ver casi en coincidencia con lo que hablábamos en la primera parte del programa cuando dije ojo que lo que uno piensa lo que uno dice decreta entonces yo empiezo a hacer el ejercicio en ese estado nervioso alterado me quiero ir de casa bueno le dio el resultado ahora le dio el resultado pero como no está entrenada porque no ha recibido el entrenamiento que eso vuelvo a decir no es que se hace en un instituto yendo tres veces por semana eso hay que viajar estar con los maestros someterse a la enseñanza que lo primero que le van a enseñar siempre es no y esto le sirve a los oyentes que preguntaban no se practica este tipo de ejercicio si uno no está aplomado si uno no está sereno por eso primero el ejercicio de relax psicofísico no solo relajo los músculos relajo la mente y después hago el ejercicio porque si no es cierto pueden pasar estas cosas pueden pasar situaciones que tal como le dijo el sacerdote de las que no se vuelve y para traducir en castellano que significa de lo que no se vuelve que te da un infarto masivo y después nadie sabe por qué te ocurrió es en el mejor es en el mejor de los casos porque desencarnaste pero te puede producir otra reacción y quedas cuadrapléjico en silla de ruedas por los próximos 10 o 15 años entonces yo le digo siempre a mis alumnos esto es como la electricidad vos podes conocer que hay un polo positivo un polo negativo ahora si tienes que cambiar los cables de electricidad en tu casa y me llaman electricista claro porque a veces si haces un cortocircuito y te morís electrocutado claro 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 bueno atención Marta porque me dijo Marta que iba a estar escuchando hoy atentamente si además escuché que dijo me gustaría volver a hacerlo no Marta no 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 en esas condiciones ahora hacer meditación con tranquilidad con una serenidad psicofísica un relax sí por supuesto ahora tengo intención de huida va a suceder ahora y porque este la mente para no hablar puntualmente ahora de Marta porque la mente se tienta tanto con esto que es riesgoso porque ese por lo prohibido no es muy simple lo que vos pensás se decreta entonces de la misma manera que si yo digo no no creo que me surja bueno no va a surgir si yo estoy en un estado de nerviosismo en un estado modificado de conciencia de tensión de estrés y digo me quiero ir de acá me quiero ir de acá desaparezca yo de acá ahí está bárbara la frase desaparezca yo de acá y me pongo a hacer ejercicios de meditación que activan el factor parapsicológico va a ocurrir y me voy a ir de ahí pero no me voy físicamente ese famoso desdoblamiento astral del que hablan los hindúes entonces lo que se va es otro aspecto mío el aspecto espiritual el aspecto inmaterial después eso hay que volver a reunirlo por eso el sacerdote le da la indicación que le da no vuelve a hacer eso y si después no te podés volver a reunir porque no estás entrenado lo espiritual el material queda en un lado lo físico queda en el otro sonamos te voy a hacer una repregunta si bien ya diste la respuesta pero esta es mi deformación profesional a propósito de los que hacen zapping y ahora recién se suben al auto y están escuchando esta parte de nuestra charla y no van a entender te voy a repreguntar algo entonces corría riesgo de vida esta mujer o sea te podés morir haciendo esto si no lo haces si claro bueno si claro está bien si claro te podés morir o podés tener como dije un problema de otro tipo que te lleve a quedar en silla de ruedas porque hay que volver a integrar el aspecto no físico de lo humano con el cuerpo claro claro si no estás entrenado para eso acá salió salió y fíjate como salió ella misma cuando vos le repreguntas ella dice bueno yo no sé si aparecí en pijama lo habrá hecho mi marido lo habrá hecho mi hijo o sea cuando regresó no estaba consciente claro porque si estaba consciente hubiera dicho si me acuerdo que le dije a mi marido pasó tal cosa no sabe ni cómo apareció en la cama en pijama porque no estaba consciente una más te hago porque tuvimos en la ventana de tiempo entre que salió al aire Marta y que ahora lo estamos hablando tuvimos 24 horas yo recibí muchos mensajes no los paso al aire porque son privados pero en general también había una tendencia que preguntaba sobre si el riesgo tenía que ver con la edad de una persona de más de 80 años esto tiene que ver con la edad o no le puede pasar a cualquiera esa información pero de ninguna manera tiene que ver con la edad cronológica por eso siempre diferencia una cosa es la edad cronológica 40, 50, 80 años de almanaque y otra cosa es la edad psíquica que vos tengas entonces hay una diferencia pero no no tiene nada que ver con la edad cronológica acá con lo único que tiene que ver es con lo que vuelvo a insistir el hecho de en qué estado me pongo yo a hacer estos ejercicios y resulta que me pongo a hacer estos ejercicios estando nervioso tenso estresado porque me quiero ir de casa bueno primero tendría que haber hecho la relajación que seguro se lo enseñaron en el instituto donde fue a aprender primero la relajación psicofísica cuando la mente ya está y el cuerpo en relax ahí hago el ejercicio de meditación bueno te pregunto te lo pregunto en el aire porque me parece que es lo más honesto que podemos hacer ¿te gustó esto de cortar un pedazo de una charla y ponerla al aire en el consultorio Antonio? pero excelente pero fíjate nos dio cuántos minutos para poder explicar qué es y además para que quede claro que es un fenómeno que lo conocemos y podemos explicar si es muy bueno este método adelante con ello bueno ahora hay más preguntas las que llegan directamente por Whatsapp para el doctor Las Heras no está vinculada con espíritus pero es algo que me sucede a menudo y es lo siguiente por ejemplo pienso en alguna persona conocida amiga o cualquier persona un vecino y de repente pienso por H o por B no sé me viene ese pensamiento y al rato lo veo ya me pasó un montón de veces ¿qué significado tendrá? ¿qué es eso? como una telepatía pero o sea la otra persona capaz que a mí me conoce de vista o sea no tenemos un vínculo ni nada pero es por ahí de repente pienso en una persona y a la cuadra o al minuto la veo ¿qué significa? bueno me gustaría si el doctor Las Heras me puede responder muchas gracias y la radio está muy buena hasta luego te puedo agregar algo yo a la pregunta de la oyente ya lo hago más general también porque muchos se preguntan esto ahora esta mujer dice pienso en una persona y la veo yo le agrego a la pregunta esto tiene que ver con que uno con su mente atrae al otro o que en realidad la información de que el otro está cerca la estamos percibiendo y por eso le estamos pensando en esa persona es lo segundo la persona está cerca y yo en vez de estar captando eso por vía de la vista desde el sentido de la visión lo estoy captando por el fenómeno extrasensorial que lo dice el oyente de telepatía ahora ella hace otro comentario dice pero la otra persona casi ni me conoce no, no importa así como con el sentido de la vista si la persona se acerca yo la veo con el factor extrasensorial telepático lo capto antes que el hecho ocurra pero por ahí nuestro oyente o algún oyente nos podría decir si lo que pasa es que yo pensé en la persona cuando me iba a duchar y la encontré a las 3 de la tarde no importa hay una relación de captación no es una cosa de dentro de dos minutos puede llevar horas pero eso es bien telepático nuestra oyente dice me pasa con frecuencia bueno es evidente que ese sexo sentido nuestro oyente lo tiene habilitado y como siempre decimos surge de manera espontánea errática no es me voy a poner a pensar en tal a ver si lo encuentro no surge bien de sexto sentido estamos en vivo es Antonio Laceras 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches soy Vanessa de Capital Federal quería hacer una consulta al doctor Laceras está relacionada mi consulta con los sueños quería saber si la gente que aparece en los sueños que son desconocidos por lo general sueño mucho con personas veo bastantes personas en los sueños quería saber si porque son desconocidas muchísimas veces sueño con gente que nunca había en mi vida la última vez sin ir más lejos soñé con un doctor y le veía bien bien la cara la podría dibujar en el momento porque me lo acuerdo esa gente si existe en algún lado si es creación de uno de la imaginación inventás caras porque me pasa mucho también cuando veo por ejemplo en el piso o en una pared cuando se forman rostros también una vez me pasó que en un piso veía un montón de caras diferentes que si voy trazando el margen digamos y voy trazando con un lápiz forma la cara mujeres hombres jóvenes viejos o sea infinita cantidad de rostros veo por ahí en un mosaico que se forma pero más que nada mi consulta es relacionada con el tema de los sueños lo que nosotros las caras que vemos en los sueños existirán en algún lado esa gente o es producto de nuestra imaginación y bueno vamos creando caras que ya te digo podría hasta dibujar y no sé jamás vi en mi vida bueno esa consulta se las dejo si me pueden responder mejor así veo de qué se trata bueno muchas gracias y la radio está muy buena gracias 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 Antonio empiezo por la segunda parte eso de miro al piso o a la pared y veo un rostro una imagen eso claramente es la capacidad imaginativa que tiene nuestro psiquismo yo veo esa imagen el otro veo otra incluso eso se usa en algunos test psicológicos a ver qué ve usted acá eso es bien psicológico ahora con respecto a los sueños voy a comenzar recordando dos tres versos de un famoso Gustavo Adolfo Becker el de las rimas y leyendas de Becker pero Becker escribía poemas también y uno de los poemas dice y estamos hablando de 200 años atrás solo sé que en sueños conozco a muchas gentes a las que no conozco ahí está lo que está diciendo nuestro oyente y ¿por qué puede ser eso? se pregunta ella ¿existirá esta gente? la respuesta puede ser pero ¿exister? ¿qué significa existir? bueno primero puede ser simples construcciones mentales de nuestro psiquismo profundo de igual están existiendo están existiendo en mi mente pero también pueden ser como decía Carl Gustavion captaciones parapsicológicas durante los sueños donde veo gente que existe y que aparece en mis sueños así que las dos posibilidades son ciertas es verdad los sueños como decimos siempre son simbólicos quiere decir que si yo veo una persona en el sueño que no conozco pero tiene tales y cuales características se puede interpretar y decir bueno en realidad esto simboliza tal otra cosa pero también está demostrado que uno como decía Becker puede soñar con personas a las que no conoce de la vida cotidiana pero que existen es Antonio Laceras en vivo con nosotros hay más preguntas hola Héctor buenas noches soy Valeria quería mi consulta es para el doctor Laceras bueno yo hace un rato te llamé y vivo el tema de que soñaba con con esta persona que me había abusado cuando yo era pequeña que lo soñaba mucho tiempo después lo empecé a soñar y bueno lo que me produce esa sensación de miedo de vértigo en las piernas de de soñarlo de que lo sueño ¿a qué se debe? porque yo a veces tengo tanto miedo y le pido a mi pareja que que me agarre las piernas con sus piernas que me agarre las piernas porque tengo terror quería saber este a qué se debe y bueno la manera que él murió se cae de un piso número 20 cuando estaba trabajando yo a él lo veo cuando cuando después lo veo que que aparecía en el sueño primero no le veía la cara después sí lo empecé a ver quería saber a qué se debe será que él quiere pedir disculpas o o qué bueno muchas gracias gracias por compartir algo tan íntimo es un típico sueño que en la clasificación que hace el sabio Carl Gustavium se llama sueño traumático por eso se sigue repitiendo porque está originado en una situación traumática es un sueño típico de trauma y y no es esto lo quiero aclarar bien no es que el espíritu del desencarnado viene a pedir disculpas eso en todo caso es el deseo de nuestro oyente lo que hay que hacer cuando uno tiene estos sueños traumáticos de hechos que han ocurrido en la realidad hay que pedir la consulta psicológica la psicología sabe cómo resolver estas situaciones angustiantes así que por favor si nos estás oyendo a un psicólogo una psicóloga te van a atender y te van a poder resolver el tema ayudar a que esa angustia se disuelva una más hola mi consulta es para el doctor Laceras yo cuando fui a tener por cesárea mi hija después de tener la cesárea me cambian todo bien y a la vez que me voy a cambiar yo el apósito de la vagina me salió un gusano nunca le conté a nadie un gusano blanco nunca le conté a nadie yo quedé muy muy mal le pedí a mi ginecóloga que me revise por favor la cesárea todo porque inventé que no me sentía bien me dijo que estaba todo bien que no había nada fuera de lo normal y bueno en ese momento mi mi suegra era de la religión umbanda y no me quería después se arreglaron las cosas pero yo me enteré que había puesto fotos mías en el cementerio y todo y bueno quiero saber de ahí mi nena estuvo en neo la operaron de ahí mi vida fue un caos hasta el día de hoy muchas gracias bueno muchas cosas ¿no? en el mismo mensaje sí pero yo yo escucho estas cosas y hago una reflexión inmediata ahí estaba lo está explicando bien la oyente la médica ginecóloga a la médica hay que decirle no acá al parapsicólogo después de tanto tiempo hay la médica que decirle mira acá hay esto es más acá en el apósito está el gusano lo acabo de matar hay que hablar claro con el médico cuando se trata el médico hay que hablar claro con el psicólogo no hay que tener temor a decir lo que es la verdad de uno más en este caso hay un gusano que da el bicho ahí muerto porque es un tema delicadísimo si yo voy al médico y le digo tres cuartas partes de la historia no lo estoy ayudando entonces el médico me revisa lo que fuera pero yo le tengo que decir mire acá hay esto ahora si el médico dice no esto no es acá veremos porque si no ocurre lo que acabamos de escuchar como no le dije al médico lo que le tenía que decir para que el médico pudiera determinar de verdad no con un pedazo de la información sino con todo entonces después me pongo a asociar que hay un pariente que hace un banda que el otro tal cosa que bueno pero lo primero que me tengo que preguntar es por qué no le tuve confianza a la médica que me acababa de hacer la cesárea yo por eso les pido siempre estas cosas existen el mal existe con M mayúscula gente que hace daños brujerías maleficios existe pero para poder resolver esas cosas siempre hay que aplicar el pensamiento racional y reflexivo yo al médico le tengo que decir todo y en ese momento quizás nuestro oyente ahora si le hubiera dicho todo al médico no nos hubiera hecho esta pregunta le hubieran dado una respuesta ahora nos queda la duda porque ya pasó el tiempo luego ella dice fíjate y la vida se hizo un calvario entonces asocia que pueden haberle hecho un maleficio pero son cosas totalmente distintas claro claro es interesante lo que dice Antonio porque es como también el sentido común que a veces perdemos ¿no? el sentido común y esta frase ya se dijo hace siglos es el menos común de todos los sentidos tal cual tal cual bueno tengo uno más tenemos uno más en este super consultorio buenas noches esta es una consulta para el doctor Antonio Araceras quería consultarle qué opinaba él del libro Magno de San Cipriano y la clavícula de Salomón sé que por lo que escuché son libros de ocultismo y no sé si Magia Negra o Blanca me llama la atención pero no sé si será buena idea o no leerlos porque hay también recomendaciones de que por ahí es un tanto peligroso quería saber la opinión del doctor gracias Antonio un bisturí en manos de un médico cirujano un bisturí en manos de un veterinario cirujano es una herramienta maravillosa que le puede salvar la vida a otros seres ahora alguien que encuentre un bisturí y se pone a usarlo es probable que hasta se corte una vena y se muera desangrado esto es lo mismo lo que nos consulta el oyente el libro de San Cipriano las clavículas de Salomón son libros de alta magia entonces si los lee alguien que ya está entrenado que ha tenido un maestro que lo guió que le hizo hacer los ejercicios la vivencia de los rituales de la ceremonia lee y entiende ahora lo agarra alguien que no está en la materia o ha leído alguna cosita o alguna conferencia una jornada no sé qué lee eso entiende cualquier cosa y ahí viene el peligro por eso lo comparo con el bisturí según en manos de quien así que son textos antiquísimos hay que ver si la traducción es la correcta también ese es otro tema hay ciertos libros que uno cuando los aconseja dice tiene que ser si es en castellano la traducción de tal porque tal otra no sirve bueno pero si estás entrenado sí ahora si es que voy a hacer una lectura porque me entretengo un rato va a entender cualquier cosa se va a confundir y hasta eso le puede generar cierta angustia Antonio como siempre te quiero agradecer hoy un super consultorio estás desde temprano con nosotros te agradezco la disposición cómo hacen para seguirte a vos para encontrarte bueno las redes sociales primero en twitter arroba las eras Antonio las eras Antonio eso en twitter las eras Antonio en instagram figuro como a las eras uno a las eras con el número uno al final a las eras uno para los que necesiten una consulta personal ya privada conmigo en mi instituto o les interese aprovechar estos días de diciembre para hacerse lo que llamamos una armonización cosa de empezar el próximo año en positivo brillante y concretar deseos positivos de vida que es tan importante eso lo que les recomiendo es que directamente me manden un whatsapp mi whatsapp es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Antonio como siempre te agradecemos este aplauso para el maestro Antonio las eras que tengas un super fin de semana y el próximo martes volvemos en vivo claro que si pleno fin de semana ya nos estamos acercando al solsticio de verano que es el martes que viene y va a ser con luna llena ah bueno entonces ahí vamos a estar el 21 nos encontramos nuevamente nada menos que en fiel o solsticio luminoso abrazo para todos un abrazo para vos también el maestro Antonio las eras en vivo en la noche de la pop que consultorio nos los dejó todos reinteresados en seguir escuchando bueno manden sus preguntas 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 1 0 73 quédense ya vuelvo estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 115 la vida al aire según Héctor Rossi la pop y desde sus orígenes como hablábamos hoy las diferentes culturas alrededor del mundo se han visto atraídas por la muerte por eso no resulta extraño ver que la mayoría realizaba diversas ceremonias o para honrar el paso de una nueva vida o para recordar a sus antepasados por ejemplo en América por ejemplo la muerte estuvo bastante presente en los pueblos antiguos y se extiende hasta hoy en ceremonias que han sido llevadas a serie a cines y a libros los mayas en el 1500 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo afrontaban a la muerte con miedo al morir un integrante del grupo era envuelto en un sudario tras llenarle la boca de maíz molido y collares de jade con los que podría conseguir comida en la otra vida siempre hubo también una diferenciación de clase porque los pobres por otro lado eran enterrados bajo los pisos de sus casas y en la tumba colocaban figuras hechas de barro o piedra que denotaban su profesión los mexicanos los aztecas en 1325 1521 después de Cristo creían que quien moría iba a parar a mi clan por ejemplo o Tlatocan el primero estaba controlada por los dioses quienes llegaban ahí debían superar diferentes pruebas para hallar la paz eterna algunos estaban protegidos por el dios de la lluvia Tlatoc considerado un lugar placentero y lleno de vegetación pero a Tlatocan solo podían llegar quienes habían fallecido por causas relacionadas con el agua fíjate cómo iban relacionando también los elementos por otro lado los cadáveres de quienes recorrerían el largo camino hasta Mictlán eran colocados de cuclillas envueltos en mantas y junto a ellos ponían jarras de agua por si tenían sed en el místico camino estamos hablando de México y qué bueno un saludo a todos los mexicanos porque es muy escuchado el programa así que les mandamos un abrazo muy grande con Héctor que llegue a todo en México todavía en México hay una veneración en la muerte porque cada primero y dos de noviembre se celebra el día de los muertos esta creencia popular que indica que en estos días las almas de los antepasados regresan al mundo de los vivos por lo que muchas familias preparan altares con fotos y los llenan de cosas ricas o los que le gustaba al ser querido panes frutas cigarrillos la ofrenda no se otorga como dadiva sino como un ofrecimiento o sufragio para una tradición que se hace realidad todos los años para seguir honrando estas almas otro buen ejemplo es Santa Muerte cuyos orígenes son discutidos pero que comenzó a popularizarse en 2001 en el barrio de Tepito en la ciudad de México se construyen altares para venerar a un esqueleto ataviado con ropas propias de los santos católicos como el San La Muerte Nuestro desde entonces los altares se han multiplicado en diversas ciudades de México y llegó inclusive a Estados Unidos Santa Muerte pasando a otra cultura los Incas celebraban el Aya Marcai Quilla que podría ser traducido del Quechua como el mes para cargar cadáveres cada duodécimo mes de su calendario que equivaldría a noviembre en el calendario gregoriano el segundo día de este mes era dedicado a quienes habían muerto para ello entonces se visitaban las tumbas de los parientes y también similar a México se llevaba comidas y bebidas y se terminaba con una ceremonia lleno lleno de alegría pero que pasa en Europa otra cultura diferente los vikingos los vikingos diestros guerreros y navegantes escandinavos zona de Europa que actualmente agrupa Suecia Noruega y Dinamarca adoraban a un grupo de dioses sin embargo a la cabeza se encontraba Odín dios de la guerra y la sabiduría según la cosmología vikinga existían nueve mundos alrededor el árbol que lo sostenía daba vida origen y todo lo demás entre los más importantes estaba Midgard donde habitaban los humanos Asgard hogar de los dioses Helheim lo más parecido a lo que conocemos como infierno era controlado por Ela hija de Loki y ahí iban a parar la mayoría de los muertos pero siempre había un lugar especial para los guerreros el gran salón de Odín recibía a la mitad de los soldados que caían en una batalla y tendrían el honor de luchar junto a los dioses durante lo que sería un equivalente al apocalipsis según el libro Orígenes de Europa los vikingos eran el prototipo del bárbaro toleraban la poligamia realizaban sacrificios humanos y a menudo incineraban a sus muertos en algunas ocasiones se mataba a la mujer del hombre para que lo acompañara en la muerte o bien la pira funeraria de un hombre rico podía incluir a una muchacha esclava una de las formas más características que tenían para despedir a sus muertos era subirlos a bordo de un barco funerario que pasaba en oceanía los maoríes polinesios que asentados en nueva zelanda veneraban a doce deidades sin embargo no se considera que tuvieran una religión particular no sólo atribuían las maravillas de la naturaleza a estos seres místicos había un funeral maorí que era muy tradicional que realizaba cada tribu la ceremonia fúnebre suele durar unos tres días comenzando por el día uno con el cadáver que es transportado a un marae un lugar sagrado delimitado por rocas o troncos una ceremonia llena de danzas de alegría cantos y el hongri tradicional saludo en el que las personas acercan sus rostros hasta que las narices se tocan entre sí una capilla ardiente es instalada por dos noches como mínimo en la casa comunal de la tribu para que el cuerpo sea velado allí hay familiares que decoran todo el ambiente y por supuesto los parientes más cercanos no pueden hablar durante la ceremonia y en África qué pasa bueno hay pueblos indígenas presentes en el delta del Níger en Nigeria que desde hace más de 5.000 años descienden de los horus y se han ido dedicando a la pesca a la agricultura a la venta de esclavos ellos celebran algunos espíritus del agua que definían el futuro de los aspectos más básicos de cada tribu principalmente en referencia a los cultivos que producían cada temporada también muy presente la naturaleza que cada cultura toma y que celebra cada uno en cada cultura en cada tradición ha celebrado la muerte por eso hoy es un punto común en distintas culturas y también en los distintos continentes y hasta aquí hemos pasado con este punto de la muerte en común en distintos lados algunos con celebración otros con llanto y angustia pero en definitiva el paso de la vida a un algo que todavía desconocemos la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal todos en vivo y en twitter los invito a escribir ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en el aire esta es la historia real de los dioses del fuego en primera persona mi nombre es Jorge soy de la provincia de Mendoza no voy a dar vueltas o hacer introducciones innecesarias tengo una obsesión por el fuego desde muy chico por uno de estos eventos de la infancia que aún no lo cambian mi padre nos vivía pegando a mi mamá y a mi cuando cumplí los 10 ella aprovechó que papá estaba laburando juntamos todas las cosas y nos fuimos el tipo tenía una denuncia y orden de restricción pensamos que no iba a jodernos nunca más conseguimos una casita con dos habitaciones me acuerdo que era una noche de verano yo dormía junto a mi madre ya que teníamos un solo ventilador yo me levanté para decirle a mi madre que apagase el espiral para los mosquitos porque me estaba haciendo mal ella me dijo que no lo había encendido ahí fue que sentimos el humo la casa estaba ardiendo abrimos la puerta pero las llamas lo consumían todo la ventana de la pieza de mi madre daba al patio que también donde había fuego lo consumía todo no teníamos escapatoria ya que no poseíamos celular o línea telefónica rogamos para que los bomberos llegasen rápido mi madre se desmayó primero debido al humo yo la seguí pero antes vi algo dos figuras caminando entre el fuego que se acercaban a nosotros en mi mente infantil aquellos eran los bomberos que nos estaban salvando desperté en el hospital sin más problemas que aspiración de humo pero mi querida madre había fallecido una vecina me llevó una virgen al hospital dijo que debía agradecer el milagro me contaron que fui encontrado por los bomberos estaba desmayado tras la puerta de entrada no saben cómo llegué allí ya que el resto de la casa estaba en llamas y mi madre pereció en su cuarto mi padre fue arrestado cerca de la zona del incendio encontraron bidones de nafta en su auto esto fue el inicio yo no creía en milagros yo sabía lo que había visto lo llamé los dioses del fuego y estaba decidido a verlos de nuevo no los podía culpar por la muerte de mi madre eso iba a cuentas del asesino de mi papá yo quedé al cuidado de mi abuelita una tarde metí todos los soldaditos de plástico en una latona les tiré alcohol encima y luego un fósforo me fascinaba ver como el fuego iba creciendo poco a poco afinaba el ojo para ver si aparecían los seres aquellos mi experimento no duró mucho mi abuela tenía empleada la señora que quizás nunca supo qué pasaba cuando el plástico se quema me gritó apague eso y acto seguido quiso meter el pie en la latona para apagar el fuego el plástico derretido se le pegó en la piel y ella gritó como loca mientras yo me reía yo quemaba todo lo que estaba al alcance de mi mano pensaron que lo que pasó con mi madre me había dejado loco yo estaba bien triste y dolido por supuesto pero cuerdo aunque no hiciese actos para demostrarlo recuerdo que me llevaron a ver a un psicólogo infantil en su oficina tenía una especie de muñeco de madera sobre la mesa en mi caso lo usó para preguntarme si mi padre me tocaba en lugares indebidos o si yo sentía estímulo en algún lugar específico al iniciar un fuego habíamos terminado la sesión yo me quedé en su oficina mientras él hablaba afuera con mi abuela perfectamente recuerdo que el tipo dijo este chico va a estar muy bien lo que él canaliza como actos destructivos también demuestran un grado de intelecto y creatividad que en ese momento entraron todos corriendo por el humo yo había hecho una hoguera con el muñequito de madera usando el encendedor que escondía en mi zapatilla con el tiempo mi instinto no se apaciguó pero me di cuenta de que no veía a los dioses porque el fuego era pequeño fue durante un campamento que pude volver a verlos mientras estábamos ahí en la fogata y un profesor tocaba la guitarra yo me concentré en el fuego en aquella ocasión los volví a ver pero apenas eran la mitad del cuerpo no esperé más me retiré del grupo busqué una botella de alcohol sol y diarios había una linda zona de arbustos y troncos angostos encendieron enseguida dos figuras inmensamente altas se hicieron presentes entre las llamas los podía distinguir porque eran de una tonalidad diferente al resto del fuego no tenían facciones o algo reconocible en la cabeza de pronto escuché gritos me di la vuelta pero no había nadie volví a mirar a los entes de la llama estaban ahí parados como estatuas pero detrás de ellos habían dos personas sacudiendo los brazos los reconocí el profesor y la profesora de gimnasia pronto el griterío fue mayor todos vinieron con baldes de agua y mis amigos del fuego desaparecieron me acusaron de psicópata y homicida pero que culpa tengo yo de que los dos profesores vayan a fornicar al aire libre con menores cerca merecieron aquella cruel muerte culpa de esto estuve en un reformatorio desde los 14 a los 16 ahí no pude encender nada pero los seres sobrenaturales se me presentaban en sueños bueno puede que en ese momento si haya perdido la cordura me la pasé gritando sin parar golpeándome contra la pared tuvieron que medicarme lo que ellos me mostraron en sueños fue lo siguiente durante el incendio yo me agaché frente al cuerpo de mi madre y extendí las manos hacia ellos luego caminé atravesando las llamas y me desmayé en la entrada con voz potente entre el crepitar del fuego ellos decían ya tenemos tres falta uno y serás recompensado eso es lo que decían ahí me di cuenta que faltaba uno más yo estaba dolido por no haber salvado a mi madre pero era todo culpa de una sola persona mi maldito padre él debía ser el cuarto pasé muchos años cometiendo crímenes y pidiendo traslados para llegar hasta él incluso dejé de quemar cosas para no ir a un pabellón psiquiátrico luego de mucho el destino estuvo de mi lado fui enviado a la misma cárcel que mi padre pero a mí se me acusaba de robos y a mi padre de asesinato estábamos en sectores distintos a mí no me acusaban de asesino los de los profesores lo tomaron como accidente me hice amigo de los presos mentí diciendo haber sido abusado por mi padre fueron muy amables mis compañeros de cuarto y organizaron un motín para que yo pudiese consumar mi venganza cuando se armó el quilombo yo corrí atravesando los pabellones con una faca en la mano al llegar a donde estaba mi padre me presenté como su hijo me llevaron con él y fingí afecto viejo vamos vamos que perdí a mamá en ese accidente por el que te culparon no quiero perderte a vos también él me abrazó y corrimos juntos llegamos a una zona donde no había nadie pero mi padre que era un maldito y no un idiota se dio cuenta de todo hijo tira al suelo esa faca en tu pantalón si me vas a matar que sea piñas pero dudo que puedas no pude mi padre me molió a golpes estaba ahí yo en el suelo recibiendo patadas en todo el cuerpo cuando vi algo unos metros más adelante cayó al suelo un colchón encendido en llamas arrojado desde lo alto dos figuras altas se elevaron entre el humo sentí fuerzas inusitadas empujé a mi padre busqué mi cuchillo y lo arrinconé contra el piso le abrí la garganta luego arrastré su cuerpo moribundo al colchón que estaba ardiendo y se lo entregué a los dioses del fuego un año después salí en libertad por buena conducta conseguí trabajo tuve un buen pasar económico transcurrieron muchos años durante ese periodo mi obsesión por el fuego jamás se detuvo pero no quise hacer nada que arruinase mi vida yo pensaba que aquellos dioses pedían más sacrificios hace dos años temeroso de dañar a alguien emprendí un largo viaje rumbo al norte de Chile mi destino era el desierto de Atacama allí podría hacer un gran fuego sin dañar a nadie esperé la noche me senté en una gran roca y encendí la hoguera volví a verlos pero pasó algo más mi visión pasó a traslucirse en colores cálidos pensé estar ardiendo en llamas pero no había dolor había paz vi la roca donde antes estaba sentado y me di cuenta que ahora yo era el fuego hice un esfuerzo y volví a mi forma natural pero si lo hice solo fue para poder contar mi historia Jorge Godofredo Lorenzón búsquenme por el asesinato de mi padre no me van a encontrar nunca más ya estoy rumbo a Chile pronto estaré en el desierto nuevamente los sacrificios no me dieron dinero lo entendí tarde el premio era ser parte de ellos arder eternamente junto a los dioses del fuego todos los datos fueron modificados esta historia es real esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la POP 101 5 quien habla hola buenas noches bueno ahí lo reconectamos 11 27 84 10 73 que tal buenas noches me llamo Adrián Blanco trabajo acá en la policía de la ciudad bueno quería comentarle lo que me pasó la otra noche después de varias horas de que estaba trabajando bueno estaba yendo a mi casa me acerco a la parada del colectivo y me aparece una señora con vestido rojo canosa y bueno unos zapatos rojos tenía y hablamos no cosas de nada de otro mundo sino que me comentaba de su vida y bueno así esperando el colectivo cuando llega el colectivo estaba ahí al lado mío miro al colectivo cuando abré la puerta voy a a darle lugar a la señora que suba primero y de repente no había nadie le pregunto al colectivero digo no sabe para dónde se fue la señora y la verdad que no yo no había nadie y bueno pasó así la verdad que bueno nada me asusté mucho y el colectivo me dijo que que esa señora siempre le aparece a los pasajeros cuando están esperando el colectivo y que de repente le desaparece pero bueno pasa seguido acá en Villa Lugar historias reales contadas en primera persona la noche paranormal quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches como estas bien como te llamas Alejandro mi nombre hola Alejandro bienvenido te escuchamos bueno te cuento hoy es la primera vez que los escucho ah mira como nos descubriste y porque yo se escuché en la noche siempre en la mañana dije a ver que están pasando y cambié la radio y yo voy a escuchar un poco la radio y no soy en este programa de verdad en el caso bueno bienvenido te esperamos siempre ahora escuchame todos los días de 8 a 12 de la noche estamos en vivo ya tenés un oyente más voy a contar algo voy a tratar de reducir lo máximo posible yo vivíamos en una casa muy grande muy vieja muy de ciento y pico de años en Marín en el cual uno de esos días yo vengo de trabajar con el amo sacamos la ropa y mi mujer una cosa más rica hiciste un disco chulo de chocolate y dice no pero dale no me jodan hay olor a disco chulo de chocolate bueno empezó a buscar por toda la casa el olor venía de la habitación de Sofía que es nuestra nena que es grande no olor a disco chulo recién sacado del horno terrible no había disco chulo por ningún lado bueno a todo esto nos podemos investigar el por qué resulta que ahí vivió una señora Esther que le cocinaba a los hijos en esta habitación que era la cocina de la casa en algún momento y el olor de chocolate es terrible con esto no alcanza un día dejamos una cámara de video de las anteriores de las viejas puestas en la cual se ve a Sofía que va bien y tenía unos cinco años corre y vemos una señora toda la silueta con batón que va hacia la habitación que antes era la cocina y después la ves salir en la cámara perfecto con una olla en la mano y que se cruza delante la cámara le digo la grabación esa con solo pensarlo me paran los pelos de los brazos dije ¿cómo es esto? lo ampliamos lo hicimos editar queríamos buscarle la vuelta esto nadie tuvo explicación jamás qué bárbaro che gracias por compartir tu historia y te digo que a la gente del barrio de la gente mayor que le decíamos que sí así era estar con un pañino en la cabeza en un coche en un coche en un coche en un coche no, no esas cosas no tienen explicación lógica verá que nosotros somos profesionales en cosas muy raras en la necesidad de los pelos pero bueno me pasó y me quedé con la boca abierta sí te agradezco que la compartas con nosotros y gracias por sumarte al programa al contrario muy lindo programa un abrazo hasta luego buen año y felices gracias igualmente bueno chau hasta luego qué bueno últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la república argentina en este super viernes 17 de diciembre y cada día que pasa se suman nuevos oyentes a la noche paranormal estamos en el podio este mes entramos al podio según ibope vamos por el primer puesto así como pasa con este chabón que salió recién al aire todos los que se van sumando van a ir incrementando el rating por eso si te llaman de ibope o te envían la encuesta por mail por favor respondela que sí que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio 101 5 de lunes a viernes de 8 de la noche a 12 de la noche vos escuchás pop 101 5 hola mi nombre es alejandro bueno trabajo en un hipermercado bastante grande ferretería construcción pintura bueno no quiero nombrarlo porque la gente ya sabrá es un local muy grande donde trabajamos muchas personas y con mis dos compañeros que estamos en el sector construcción ya cerrando el local hay un horario en donde ya no está la gente el público estamos nosotros porque ya el local se cerró nosotros nos vamos más tarde acomodando lo que es la parte de construcción y haciendo el ordenamiento del local digamos bueno nos encontramos con una chica una jovencita de unos 6 7 años una nena y nos sorprendió porque la vimos a lo lejos bastante clara la figura y nos preguntamos con mi compañero que hace esta nena acá si el local ya está cerrado a lo que inmediatamente hablamos con la gente de seguridad y le preguntamos si alguna persona algún adulto estaba reclamando que faltaba que había perdido un menor o que no estaba y nos dijeron que no que nadie reclamó nada y bueno cuando volvimos ya la nena la chica ya no estaba más y bueno esa fue la primera vez y después otros compañeros también la han cruzado en el local en más de una oportunidad sobre todo a la noche cuando ya no no circula gente bueno esa es mi historia y bueno les mando un saludo a todos whatsapp 11 2784 1073 Héctor la radio está buenísima te cuento mi historia yo estaba en el hospital posadas tenía a mi hija internada y una noche estaba tomando mate en el pasillo sentí un frío enfrente hay un ascensor de servicio se escuchaban ruidos a una señora le pasó lo mismo en los hospitales pasan cosas paranormales Héctor te cuento esta historia que ocurrió en colonia Santa Rosa Salta hace años Karina cuando era joven se enamoró de un chico que estaba muerto o sea fue al cementerio se robó una foto la trajo la puso abajo de su cama y le prendió velas esto cuenta su madre y los vecinos que ella estaba poseída que se conectaba con los muertos que este muerto le revelaba detalles de la vida que había tenido es más y empezó a hacer algunos rituales rituales muy extraños en la ventana de la casa de esta chica a las 8 de la noche había siempre una planta de palta muy grande en una de esas ramas se veía un hombre muy alto mirando siempre pasaba de noche la chica murió en extrañas circunstancias pero todos creemos que haberse robado la foto del cementerio no atrajo al espíritu del fallecido sino a un demonio hola Víctor ¿cómo te va? habla Marcelo entre ríos soy camionero y acabo de cruzar los puentes de Zarate y iba cambiando el diario y me enganché y bueno la primera lo escucho ya va a estar fijo todos los días todas las semanas cuando venga a Buenos Aires me encanta está en mortal el programa en el audio de la voz de la señora de las diandas por favor que alguien espere dice al final no dice un nombre que alguien espere algo así se entiende bien Héctor Rossi en la Pop 101.5 el audio es el que poníamos ayer y que antes de ayer salió al aire en vivo donde hay una tremenda psicofonía ¿lo escucharon? es este hola Héctor ¿cómo te va? buen día Rodolfo de Lafe mirá hoy sabés que mi señora vende diandas ¿viste? y una clienta le mandó y no lo terminó de escuchar del miedo la verdad la clienta dice que ella no lo mandó y bueno estamos en la duda así que bueno te lo envío a ver si me podés dar una mano si se puede interpretar porque yo la verdad no entiendo nada bueno en un rato comparto de nuevo el audio antes de irnos para que lo escuchen ustedes ¿quién habla por teléfono? hola lo voy a tatuar tatúense por favor bajá la radio y escúchame por el teléfono porque si no bajan la radio no se dan cuenta que les toca a ustedes porque como tiene un delay la transmisión se quedan callados y se pierden la oportunidad el audio es este del que hablaba el oyente escuchen bueno da escalofrío ¿qué dice el audio? ¿qué le dicen a esta mujer? escuchá ayúdenme dice algunos algunos dicen que escuchan ayúdenme ¿qué dicen? Héctor buenas noches bueno espero que pase mi audio porque hace años que me quiero comunicar con vos Héctor es el del delivery qué cagazo papá bueno mirá en este momento soy paramédico ambulancia bombero voluntario y hace un mes más o menos estaba trabajando en la zona de San Miguel Villavista dentro del baño de una estación de servicio ahí de Villavista solo dentro del baño no había nadie estaban los minguitorios clausurados voy a la parte del inodoro atrás hay uno solo no había nadie cierro la puerta ¿qué sé yo? escucho la máquina seca mano que se prende se prende sola o sea se prende con el botón la máquina y después de eso escucho la puerta que se abre como que se va pero cuando se me pone la piel de gallina repito yo cuando entré al baño no había nadie estoy en el baño y se escucha primero la máquina seca mano y después la puerta una cosa de loco qué fuerte loco qué escucharon en el audio hola Héctor cómo estás Nahuel estoy yendo para trabajar a la nube arriba del auto cuando pusiste el audio lo subí un poco me cagué todo qué querés que te diga pelo de punta Héctor cómo te va mi nombre es Luca y te voy a decir sincero ese audio lo único que dijo la señora que vende tupper ¿verdad? y en el fondo termina diciendo el audio que dice no hay que mentir entonces la señora está vendiendo tupper truchos Héctor ya sé lo que dice tener fe dice el último tener fe hola Héctor ¿qué tal? buena noche Cristian acá trabajando de seguridad la psicofonía esa como diciendo que no puede descansar que anda en pena pareciera que que hiciera dice eso habría que ponerlo un poquito más lento el audio como para ver si es lo que se dice ah bueno al parecer al final del audio dice cuídense si lo escuchás atentamente dice cuídense es lo que escuchamos hoy lo ponemos de nuevo hola Héctor ¿qué tal? buenas noches como andan para mí dice what the fuck en inglés y después como que tiene un sonido de efecto agregado con muchos graves pero prácticamente dice eso puede ser buenas noches Héctor te habla Andrés camionero escuché el audio de la del muchacho este que le mandaron a la mujer que puedo llegar a asegurar que me agarró un escalofrío estoy mirando para todos lados arriba del camión muy buena de radio abrazo gracias loco hola buenas noches buenas noches para mí dice espíritu espíritu no sé qué decir doctor para mí dice eso está el espíritu a ver hola Héctor cómo te va buen día Rodolfo de la fe mirá hoy sabés que mi señora vende viandas viste y una clienta le mandó y no lo terminó de escuchar del miedo la verdad la clienta dice que ella no lo mandó y bueno estamos en la duda viste así que bueno te lo envío a ver si me podés dar una mano si se puede interpretar porque yo la verdad no entiendo nada a ver ponelo por favor 1127841073 qué escuchaste vos 1127841073 en twitter numeral de 20 a 24 pop radio quién habla por teléfono hola buenas noches sí buenas noches quién habla hola sí cómo te llamás ah perdón Jorge hola Jorge bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto fue más o menos en el año 2014 2015 estábamos mi familia se ha ido de vacaciones a Gualeguachú yo tenía la la casa sola todo el terreno la casa adelante también se vendía a la costa vivía mi tía ahí va a vivir todavía y cómo ves entonces durante el día yo laburaba hasta las 8 de la noche más o menos y entonces iba mi hermana con mi cuñado a cuidar la casa porque se quedaba todo el día sola la casa hasta que yo llegara ¿se escucha? te estoy escuchando atentamente sí y bueno qué sé yo estamos agarro ropa para ir a bañarme qué sé yo y cuando me estoy por ir a bañar escucho el chapuzón en la pileta viste chapuzón que se tiran hacia una persona pero no le di mucha importancia porque como estaba mi cuñado y mi hermana adelante viviendo la casa y bueno se habrá metido alguno de ellos a todo esto bueno me estoy entrando a bañar y viene mi cuñado a los 15 15 segundos más o menos y me dice che boludo me dice ¿vos te metiste en la pileta? me dice y le digo no yo pensé que fuiste vos le digo fuiste vos o Fati Fati mi hermana y agarro y nos miramos porque los dos escuchamos el chapuzón en la pileta y ninguno había sido ninguno de los tres salimos al patio y como es estaba el agua moviéndose como que se tiró una persona y había como viste cuando sabís que dejás el rastro de agua no huellas así las gotas y daba de la pileta hasta la puerta de mi casa que son 3-4 metros y el agua moviéndose todavía porque era reciente el chapuzón pero fue un chapuzón chapuzón no es que cayó algo digamos una piedrita algo viste porque aparte no había nadie siempre la contábamos ahora mi hermana vive en España mi cuñado también y siempre que nos llamábamos así contamos la misma historia porque estábamos los tres viste que por ahí si te pasa a vos solo por ahí no te creen mucho viste a veces pero como éramos 3 los testigos o sea nos creen todos así que bueno no me contamos explicaciones a eso porque fue un chapuzón pero chapuzón de una persona aposta gracias por contar la contamos y no sabemos qué fue gracias por contarlo te mando un abrazo listo doctor gracias chau 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 loco señoras y señores con esta historia si a ustedes les parece bien en este super viernes salimos del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 el whatsapp de la noche paranormal hola héctor hola chiquis bueno un saludo saludos hoy voy a contar una historia paranormales dale un beso hola paranormales hola chiquis los escucho siempre me encanta la radio me acompañan en mi trabajo los escucho después otros capítulos en youtube excelente para decirle a la gente que por favor haga audios cortitos contando historias corto prolijo y sencillo ya está esos que hablan y hablan y hablan es como que le quitan emoción así que bueno nos mando un beso gracias comparto 11 27 84 10 73 quien llegó a las 12 de la noche con nosotros quien se despide de la semana paranormal quien llegó a las 12 de la noche de este viernes dale que arranca el finde ¿sabes que voy a cumplir ahora? a las 12 de la noche voy a cumplir 20 años de locutor me recibí el 18 de diciembre de 2001 en el medio del quilombo me recibe el locutor y se van a cumplir ahora en minutos nada más a las 12 de la noche 20 años de locutor voy a estar cumpliendo y mirá en el aire en el aire acá en pop y ahora en el aire en canal 26 la verdad que estoy recontento les agradezco a todos a toda la gente que me da laburo y a ustedes que me bancan vamos llegamos a las 12 dale que llegamos a las 12 hola Héctor hola chiquis estamos escuchando acá de San Pedro para ver viajando hacia Maquinista Sabio gracias chicos aguante la pop me mandan un saludo por los 20 años no pero no acá me mandan por redes en arroba Héctor Locutor OK o en arroba Héctor Locutor un saludo por los 20 años de locución por el cumple de locución arroba Héctor Locutor OK en mi cuenta de Instagram si todavía no me siguen dale que estás esperando agarra el teléfono buscame en Instagram tengo la tilde verificada buscame en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK empecé a seguirme ahora y mando un mensajito copado una historia copada que yo la voy a repostear por los 20 años de locución muy buena la radio vamos paranorma llegamos a las 12 llegamos a las 12 desde las 8 escuchando con mi hija somos fanáticas de la noche paranormal paranorma perdemos el programa y si no podemos escucharlo por YouTube muy bien beso grande y gracias por todo te llaman de Ibope y tenés que responder que escuchaste en el aire de lunes a viernes de 20 a 24 pop radio de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escucho la pop 115 hola Héctor soy Javier de Merlo llegué hasta las 12 saludo Javier hola chiquis dale loco que nos vamos dale que arranca el fin vamos Sergio presente hola ayer un amigo puso una historia de de ayer que estamos escuchando vamos loco ahora vamos a escuchar todas las noches nuevos oyentes acá con Sandra desde Catán saludo Sandra acá estamos llegando a las 12 dale que nos vamos paranorma muy bien besos que onda escucharte todas las noches e irme cagado en las patas a dormir esa es la que va a loco que hermoso gracias chau loco un abrazo hola llegamos a las 12 soy Cristian Meyer estoy acá con Calculin y el viejo burro escuchando el galañar todos palupeados están Héctor segundo mensaje que te mando me puse a cocinar recién para llegar a las 12 cuando te puedo llamar para contarte la historia del vampiro enano del barrio que heavy llamalo boludo llamalo exorcizar mi casa terminar de exorcizarla ¿qué? me gustaría poder contactar a Antonio Laceras bueno por whatsapp pero no me lo tengo el nombre anótatelo cuando lo decimos Héctor muy bueno el programa Fernando de la Plata vamos Fernando de la Plata más de una vez he llamado he contado alguna excelente y siempre a la noche cuando vuelvo en la camioneta pongo en la radio para nosotros un abrazo beso un abrazo hola chiquis estoy manejando el sol en la autopista estoy recalado y si me imagino mirando el espejito para atrás porque se me hace caer ahí atrás Héctor Rossi el programa paranormal es una bomba todas las noches lo escucho es adictivo pero ahí hay un par de fumadores de flores ácido lisérgico están recolocados ven cualquier cosa ven al diablo en calzoncillo bailando viste un twist cualquier verdura mandan algún hijo de puta dejate joder si menos me cago de risa nos vemos un abrazo chau loco te pases lindas vacaciones y buen año felicidades nos vamos gracias por acompañarnos este programa y todos los programas yo los cuelgo en mi canal de youtube que es Héctor Locutor buscame en youtube Héctor Locutor aprieta el botón de suscripción que es gratis y escuchas todos los programas cuando quieras ahora que se viene el fin de semana maratonea la noche paranormal en mi canal de youtube en Héctor Locutor Héctor Locutor compartilo con tu gente también si te llaman de Ibope de lunes a viernes de 20 a 24 Pop Radio y contale a todo el mundo